Bueno, entonces, buenas noches, mi nombre es Juan David Zelades, soy residente de primer año de la Javeriana de Cali, y el día de hoy voy a hablar de este tema que se llama examen oftalmológico. ¿Por qué no me vas allá? Listo. Entonces, este va a ser el contenido de la charla del día de hoy. Hoy vamos a tener una breve introducción, después seguiremos con agudeza visual, motilidad ocular, evaluación pupilar, campimetría, examen externo, luego vamos a revisar biomicroscopía de la lámpara de hendidura, cómo se evalúa el segmento anterior, la tonometría y el segmento posterior. Entonces, pues para hablar un poco de historia, de las primeras referencias que encontramos nosotros de procedimientos oftalmológicos, datan de la época de Babilonia, como ven acá en esta gráfica, incluso desde el 2250 a.C. existen registros de procedimientos oftalmológicos. En el código de Hammurabi ponían que un médico que salvara un ojo luego de una cirugía, pues recibiría 10 shekels, que eso es como los registros más antiguos, y vemos cómo a lo largo de los siglos y de las civilizaciones ha existido una búsqueda constante de conocimiento en esta parte de la oftalmología. Aquí vemos entonces en estas tablas que nos organiza, digamos, algunos eventos que fueron importantes para la historia de la oftalmología, y podemos ver entonces cómo en 1851 Hermann von Helmholtz se inventó el oftalmoscopio directo, cómo en 1886 Hirzberg se inventó su test, pues que lleva el mismo apellido, cómo en 1911 Wollstrand se inventó la lámpara de hendidura, en 1945 Skeppen se inventó el oftalmoscopio binocular indirecto, entre otros pues avances que digamos que han ido moldeando la forma como se realiza una evaluación oftalmológica hasta el día de hoy. Entonces vamos a empezar a hablar de la acudeza visual, que es el primer paso en el examen oftalmológico. Entonces, pues la definición de la acudeza visual va a ser una relación entre la distancia de prueba con un mínimo tamaño del objeto visible, ¿sí? Entonces, los objetos que vamos a utilizar para la prueba se van a conocer como optotipos, y están diseñados para que tengan, para que siempre a determinada distancia a la que se evalúen, estos tengan un ángulo de 5 minutos de arco, o de un minuto de arco por detalle. ¿Por qué deben de tener esta medida angular? Porque ese es el mínimo, digamos, ángulo necesario para que el ser humano pueda discernir los detalles o la diferencia entre dos objetos. Entonces, van a existir, digamos, diferentes mediciones y diferentes notaciones, y también vamos a encontrar diferentes tipos de optotipos, como veremos más adelante. Entonces, en cuanto a la notación, el método que más vamos a utilizar, pues va a ser el método de Snellen. Entonces, que es este de acá, como lo vemos, digamos que lo vamos a expresar en pies, donde el numerador va a ser la distancia de la prueba, que normalmente es a 20 pies o 6 metros, y vemos aquí la conversión a metros, y, pues, para evaluar la visión lejana. Y el denominador va a ser la distancia a la cual otra persona, pues, leería el mismo optotipo. Obviamente, pues, entre más bajo sea el numerador, pues, mejor. Hay otras formas de expresar la agudeza visual, aparte, digamos, de los fraccionarios, como estamos viendo acá. Se pueden expresar en forma de decimal. Por ejemplo, una agudeza visual de 20-20, pues, en un decimal sería, pues, 1. Una de 20-25 sería 0.8. Bueno, uno va haciendo la conversión. O la otra es sacarle el logaritmo del mínimo ángulo de resolución, o log-mar, que es esta notación que vemos acá. Vamos a utilizar, digamos, unas abreviaciones y unas notaciones, pues, que no vamos a ahondar mucho en esto, pero simplemente para decir que esta es la forma como se debe expresar, digamos, la agudeza visual. En los estudios oftalmológicos que ustedes han visto, ¿cómo se expresa la agudeza visual? ¿Cuál es la medida que se utiliza? Porque eso también es importante. Log-mar. Log-mar, porque es la más exacta y nos permite evaluar tanto predicciones. ¿Listo? Ajá. Perfecto. Sigamos. Bueno, entonces, como les había explicado anteriormente, pues, va a existir una gran variedad de optotipos. Y, pues, es importante, digamos, dependiendo del tipo del paciente y de lo que el paciente pueda hacer, pues, elegir, pues, digamos, el optotipo correcto, ¿sí? O la cartilla, pues, de optotipos correcta. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, vemos la tabla de Snellen, que es de las más utilizadas, pero, pues, para que el paciente pueda, digamos, utilizar esta cartilla, pues, debe de ser alfabeta. Existen otras cartillas que utilizan, digamos, imágenes. Pues, por ejemplo, aquí que vemos un patico, caballos, que estas se pueden utilizar para niños o para personas que no lo sepan leer. También, digamos, para analfabetas está la E letrada o la C de Lándol, que, pues, como vemos, digamos, que tiene la misma forma. Y uno simplemente le pregunta al paciente hacia dónde están orientadas, digamos, por ejemplo, en la E letrada, perdón, donde están las patas de la mesa, o en la C de Lándol, perdón, donde está la abertura. Incluso existe esta otra variedad de los optotipos, que es la HOVT, que esta se podría usar incluso a pesar de que el paciente no sepa leer. Entonces, a veces, lo que se hace de pronto con niños chiquitos es que se le entregan unas tarjetas y, por imitación, el paciente, digamos, que nos va a mostrar la tarjeta que coincide con la letra que le estamos montando, mostrando que estas son, pues, digamos, unas letras que son muy fáciles de leer. Hay que tener en cuenta que van a haber unas letras que son más fáciles de confundir que otras. Entonces, por ejemplo, frecuentemente en la práctica clínica, pues, vamos a ver que la letra C, la letra O, la letra D se pueden confundir entre ellas mismas. Pero, por ejemplo, hay letras que son más difíciles de confundir, como, por ejemplo, pues, la letra L. De pronto no hay una letra que se parezca como a esa I. Entonces, pues, no va a ser lo mismo que un paciente se equivoque en una C o una O que en una letra L. Y lo otro que, digamos, es importante es que muchas veces, pues, los pacientes de pronto no conocen bien las letras. Entonces, por ejemplo, a la letra K le van a decir la letra Q o viceversa. Y, pues, hay que estar pendiente de que el paciente siempre llame, pues, digamos, cuando aparece la letra K, pues, va a decir que siempre esa letra es la Q. Entonces, pues, en realidad el paciente sí está viendo, a pesar de que esté diciendo una letra que no es correcta. Melisa, una pregunta. Melisa, si el paciente es analfabeta, antes de usar la letra E o la letra C, ¿qué otro optotipo podemos utilizar? ¿Melisa? Hola, doctora, sí. Pues, la verdad, no sé, doctora. Antes de la direccional, pues. Ajá. Bueno. Andrea. ¿Doctora la de los números? Sí, optotipos numéricos es lo que se debe utilizar antes de dirigir, o sea, de utilizar una D direccional o una C. Sigamos. Listo, entonces, pues, esto, digamos, es súper importante, y es que el paciente, para uno considerar que logró leer, digamos, las letras a esa distancia, debería de leer al menos la mitad de las letras en cada línea. Obviamente, digamos, pues, por ejemplo, en estas líneas donde, pues, el número de letras sea impar, pues, debería, entonces, de leer la mayoría de las letras. Entonces, digamos que existe, pues, como una notación que uno puede utilizar en ese caso. Entonces, por ejemplo, si el paciente de la línea 20-40 me lee, de las seis letras me lee cuatro, entonces, pues, nosotros hablaríamos que serían 20-40 menos dos, que son las letras que no alcanzo a leer. Y hay otra notación, pues, que, digamos, no es tan usada, pero, pues, podría aplicar lo mismo. Y es que el paciente, digamos, me lee las letras de 20-60 y me alcanza a leer dos letras de 20-50, que, como vemos, pues, no alcanza a ser ni la mitad, pues, ni la mayoría de las letras, pero, pues, digamos que a veces se puede poner también de esta forma. Entonces, pues, primero y muy importante, la agudeza visual lejana siempre debe medirse en la primera evaluación, sin corrección y con corrección. Y ya en las evaluaciones posteriores debería de seguirse evaluando la agudeza visual con la corrección que tenga el paciente, obviamente para visión lejana. Como habíamos dicho, esa distancia de medición, pues, va a ser de 20 pies o de 6 metros. Pero en algunos casos, pues, dependiendo del consultorio de donde uno esté ubicado, a veces no va a ser posible que, digamos, el proyector de optotipos o la cartilla que ubicaba a esa distancia. Y, pues, en el caso de que sea un proyector de optotipos, pues, digamos que ese aparato tiene para uno cambiarle el tamaño del optotipo de acuerdo a la distancia a la que uno esté para conservar los 5 minutos de arco que les había explicado, que es súper importante para que la prueba sea confiable. Ya en el caso de las cartillas, digamos que es más complicado. Ahí lo que uno haría sería cambiar el numerador, que es la distancia de prueba, y, pues, hacer, pues, la conversión como tal. Siempre por convención, y eso lo van a ver durante todo el examen oftalmológico, pues, vamos a arrancar por el ojo derecho. Y, entonces, lo que vamos a hacer es que, pues, le vamos a ocluir el ojo izquierdo al paciente. Pues, hay múltiples objetos que podemos utilizar. Desde la mano del paciente existen oclusores que nosotros mismos podemos ponerle al paciente. Y es importante, pues, revisar que el paciente de pronto, por ejemplo, aquí vemos uno de estos oclusores que son de los que más utilizamos en la clínica, que el paciente, pues, efectivamente, esté viendo solo por la abertura que debería de ver y, pues, no que esté espiando o que se esté tapando, pues, o que esté espiando a través de la mano, de pronto, o intencional o sin intención, ¿sí? Entonces, se le ocluye el ojo izquierdo al paciente, se le pide que lea los optotipos de izquierda-derecha, aunque, pues, en realidad, pues, ahí refieren que podría ser en cualquier dirección o uno mismo indicándole al paciente qué letra o qué imagen o qué número debería de leer. Y, pues, una vez se hace esto, pues, anota la hueza visual y se repite el mismo procedimiento con el ojo izquierdo y, si se quiere, también con ambos ojos. Si el paciente está usando, pues, corrección, se podría notar la corrección. Entonces, si la hueza visual del paciente en un ojo nos da menor a 20-20, aunque en algunos libros de pronto van a encontrar un valor un poquito más alto, como de 20-40, uno debería evaluar el paciente con el pinhole o el estenopédico para determinar si la pérdida de la hueza visual, pues, es secundaria o un defecto refractivo o no. Si yo le pongo el pinhole y el paciente, pues, mejora la agudeza visual, pues, hablamos de que probablemente la causa o parte de la causa de esa pérdida de la agudeza visual del paciente sea un defecto refractivo. Ya para la agudeza visual cercana, pues, existen varias cartillas y la distancia a la que uno vaya a evaluar esa agudeza visual cercana, pues, normalmente está especificada en cada una de esas cartillas. Normalmente es de 33 a 40 centímetros, pero, pues, depende de la cartilla que uno escoja. O incluso hay unas cartillas que traen una cadena donde está, pues, la longitud a la que el paciente debería estar leyendo los optotipos o las frases que estén escritas. Entonces, pues, digamos, de las más usadas son las de Jägger, que, digamos, que la anotación de Jägger va a, digamos, hacer algo parecido a lo que es la anotación de Snellen, que va a ser de las más usadas, pero existen otras cartillas como Rosenbaum-Levenson. Existen cartillas también con números o con las mismas figuras que habíamos visto, pues, también para que los niños o las personas analfabetas también lo puedan leer. Y, pues, si el paciente tiene una corrección para ver de cerca, también el paciente, lo mismo que para la agudeza visual lejana, pues, debería usar su corrección para ver de cerca. Entonces, lo mismo lo incluimos el ojo izquierdo al paciente, evaluamos el derecho, miramos si es capaz de leer, pues, el mínimo tamaño de letra posible o reconocer las figuras más de un tamaño menor y después hacemos lo mismo con el otro ojo. Entonces, ¿qué sucede si el paciente no es capaz de leer el optotipo más grande? Es decir, pues, el optotipo de 20-400. Entonces, siendo estrictos, pues, uno debería de acercar el optotipo y poner a qué distancia está leyendo el paciente, pero, pues, a veces esto no es tan sencillo. Por ejemplo, si se trata de un proyector, pues, uno no va a poder acercar el optotipo con una cartilla de pronto sea un poco más fácil. Pero, en ese caso, pues, si el paciente no es capaz de leer esa línea grande, entonces uno lo que hace es evaluar si el paciente es capaz de contar los dedos. Según el libro, uno debería de pararse a la misma distancia a la que se encuentra el optotipo, es decir, a seis pies, a seis metros, perdón, o a 20 pies, pero, pues, la verdad, digamos que normalmente uno se acerca más y se va acercando y, pues, uno pone, digamos, la distancia máxima a la que el paciente alcanza a distinguir, perdón, el número de dedos que uno le está mostrando al paciente, entonces uno pone, no sé, cuatro metros, tres metros, dos metros, dependiendo de la distancia máxima a la que pueda leer, pero, pues, uno muchas veces simplemente se acerca a dos metros y le muestra, pues, la cantidad de dedos que el paciente logre determinar. Si el paciente no es capaz de decirnos cuántos dedos está viendo, entonces lo que vamos a hacer es evaluar movimiento de manos y, en ese caso, en la misma distancia a la que estamos, pues le movemos la mano al paciente, le preguntamos si percibe algo y si no, pues nos vamos acercando y si definitivamente el paciente no es capaz de percibir el movimiento de manos, entonces vamos a pasar a evaluar la percepción que tiene el paciente de la luz. Entonces, para evaluar la percepción de luz, simplemente a una distancia de más o menos unos 30 centímetros, vamos a alumbrar con una linterna al paciente, se prende y se apaga y se le pregunta al paciente si la linterna está prendida o apagada y si el paciente no percibe la luz, pues uno habla de que es un paciente que no tiene percepción de luz, o sea, NPL. Pero si el paciente percibe la luz, entonces lo siguiente que vamos a hacer es evaluar por cuadrantes y de pronto el paciente encuentra de dónde viene la luz, es decir, evaluar la proyección. Entonces, en cada cuadrante le vamos iluminando al paciente y vemos si tiene proyección o no junto con esa percepción de la luz. El siguiente paso en el examen oftalmológico sería evaluar la motilidad ocular. Entonces, en la parte de la motilidad ocular vamos a evaluar tres componentes en general. Entonces, vamos a evaluar la binocularidad que tiene que ver con la fusión entendiendo la fusión como la capacidad que tiene el cerebro para unir dos imágenes en dos dimensiones que se perciben por ambos ojos y convertirla en una sola imagen de tres dimensiones. Vamos a evaluar también el alineamiento ocular y finalmente se evaluarían los movimientos oculares. Entonces, digamos, hay algunos términos que son importantes aquí en esta parte entender. El primero va a ser la foria y el segundo va a ser la tropia. Entonces, hablamos de una foria cuando hay una desviación latente que se presenta solo cuando se interrumpe la fusión binocular o una tropia que va a ser ya una desviación manifiesta que va a estar presente a pesar de que haya visión binocular. Entonces, dependiendo de la dirección que tenga esta desviación se le dará el nombre como veremos más adelante. entonces, pues una desviación a la línea medida se va a conocer como una endotropia o una endoforia dependiendo de la naturaleza de la desviación. La que se aleja pues va a ser una exotropia si el ojo se encuentra desviado hacia arriba una hipertropia o si se encuentra desviado hacia abajo una hipotropia. Y para evaluar la parte de los movimientos oculares pues es importante recordar dos términos uno que es la aducción y lo otro que es la aversión. Entonces, pues las aducciones recordando digamos un poco de esta parte se van a evaluar monocularmente y van a ser pues la abeducción la aducción la elevación y la depresión. Y con la acción de los oblicuos pues vamos a hablar de una intorsión o extorsión dependiendo de hacia donde esté rotando el ojo. Mientras que cuando hablamos de aducciones pues ya vamos a hablar de movimientos conjugados de ambos ojos que nos van a permitir pues mirar en una misma en una misma dirección y como veremos más adelante pues en pues en estas versiones vamos a utilizar los sufijos los prefijos perdón dextro, leo, supra o infra para indicar pues la dirección en la que está mirando el paciente. Entonces lo primero que evaluamos va a ser la binocularidad y la fusión. Entonces pues digamos que esta parte del examen no siempre se hace de rutina y qué pena déme en un momento cierro la ventana que está sonando aquí una cosa. listo, entonces pues esta parte del examen no siempre la vamos a hacer de rutina lo primero que vamos a evaluar va a ser la estereopsia entendiendo esta como el uso simultáneo de ambos ojos para poder percibir detalles de profundidad y después se evaluaría ya el estado pues global de binocularidad entonces pues para evaluar la estereopsia pues uno de los test más usados es el test de TISMUS que es este que vemos acá o el test de la mosca en el cual pues se le ponen al paciente unas gafas polarizadas y el paciente va a ver digamos una imagen diferente por cada ojo entonces lo primero que se le pues digamos de pronto acá se ve muy pequeña la imagen pero lo primero que se le pide al paciente es que trate de tocar la mosca y la parte más superficial de la mosca que va a encontrar el paciente pues son las alas entonces si el paciente de verdad tiene una adecuada estereopsia pues lo primero que va a tratar de tocar en esta parte serían las alas después se le pone una serie de animales como vemos aquí en esta parte y se le pregunta cuál de ellos está a mayor profundidad y pues ya existen otras pruebas pues para evaluar la parte de la binocularidad ya a nivel global entonces tenemos los cuatro puntos de Word que nos van a servir para evaluar visión lejana visión cercana y la idea de esta prueba pues es determinar si existe la presencia de un escotoma de supresión o sea si el paciente de pronto tiene un ambliopía pues no logra hacer fusión con alguno con alguno de estos de estos ojos ¿sí? entonces pues aquí vemos la prueba la prueba de Word lo que vamos a hacer es que al paciente se le va a mostrar pues se le van a poner unas gafas uno de los lentes va a tener un filtro verde y el otro va a tener un filtro rojo pues uno diferente para cada ojo y se va a iluminar la linterna que va a tener cuatro puntos que van a ser dos puntos verdes como vemos acá y un punto rojo y un punto blanco entonces el paciente que tenga una fusión adecuada pues debería de ver los cuatro puntos digamos pues que no voy a explicar esta prueba con mucho detalle pero pues ya si uno no ve los cuatro puntos pues estaríamos hablando de que probablemente haya un problema con una fusión y que haya una supresión de alguno de alguno de los ojos la otra prueba que podemos encontrar se llama la varilla de Maddox que también se puede realizar tanto a visión lejana como a visión cercana y pues vamos a utilizar una varilla estreada que ya se las voy a mostrar y lo mismo con esto vamos a evaluar también pues si existe una escotoma de supresión o no o si el paciente tiene una una desviación como tal entonces lo primero que vamos a hacer es que se le pone se le pone digamos esta varilla o esta paleta que estaba sosteniendo aquí el el doctor en la imagen digamos que el paciente lo sostiene pues con la mano con la mano de él o pues uno se lo pone al paciente y esto va a tener varios cilindros que pueden ser que digamos que al momento de iluminar nos van a dar una línea horizontal o una línea vertical entonces pues la línea horizontal nos va a servir para evaluar si el paciente tiene una hiper o una hipotropia y la línea vertical nos va a servir para evaluar si el paciente tiene una 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 exo o una endotropia entonces ¿qué es lo que se hace? pues se le coloca se le coloca esto al paciente se le alumbra con una luz con una luz blanca y el paciente que tenga fusión pues debería de ver la luz que digamos que es esta representación que vemos acá este punto amarillo y debería de ver esa línea de la rejilla entonces pues hay varias opciones digamos en este caso que estamos usando que estamos usando la varilla que nos da las líneas horizontales si el paciente ve la línea ve la línea horizontal y ve el punto debajo de esa línea horizontal pues estaríamos hablando que el paciente tiene un hipertrope del ojo evaluado si el paciente ve 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 el punto y ve la línea pues en la misma altura pues estaríamos hablando de un paciente que está ortofórico y si la ve por encima pues estaríamos hablando de un paciente que tiene que tiene una una hipertrope ¿listo? existe otro otro test que es el de la doble el de la doble varilla que digamos que es parecido y lo que vamos a hacer es que pues nos va a servir digamos para evaluar ya las ciclotropias que serían pues esas desviaciones que son ya angulares y que tienen que ver más con los músculos oblicuos y por último en esta parte pues tenemos el test de las cuatro dioptrías prismáticas de base externa que va a ser útil lo mismo para evaluar la presencia de escotomas en especial en pacientes que tengan pues unas desviaciones muy pequeñas o microestrabismos entonces ¿qué se va a hacer? se le va a pedir primero al paciente que fije un objeto y se le pone el prisma el prisma en un ojo y lo que debería hacer el paciente es hacer un movimiento de convergencia entonces el paciente va a mover va a mover ambos ojos seguido un movimiento una emergencia perdón es decir va a mover ambos ojos seguido de la convergencia para el paciente poder recuperar la fusión si el paciente tiene una supresión del ojo contralateral entonces digamos en este caso si el paciente tuviese una supresión del ojo izquierdo y se le pone el prisma entonces va a generar la emergencia pero después cuando trate de volver a fijar no va a generar la convergencia sino que el otro ojo pues se va a quedar en esa posición que había adoptado lo siguiente que deberíamos de evaluar es el alineamiento ocular que en este caso pues vamos a tener varios exámenes los más sensibles van a ser las evaluaciones con prismas y el cobertest y después digamos en orden de sensibilidad de los más a los menos sensibles pues vamos a tener el test de Krimski que ya se los va a explicar el test de Hitzberg y el reflejo rojo o test de Brugner entonces primero vamos a hablar de este test que es el test de Brugner o del reflejo rojo que este lo vamos a realizar con el oftalmoscopio directo y deberíamos de obtener un reflejo rojo que es simultáneo y simétrico en ambos ojos en caso de que no exista ninguna alteración si estamos ante el caso de un estrabismo pues podríamos encontrar diferencias en el reflejo de pronto en uno de los ojos ver el reflejo un poco más más opaco o más oscuro sin embargo existen otras alteraciones y por eso digamos que no es tan sensible este test que nos puede generar alteraciones en el reflejo rojo entonces como ustedes ya saben de pronto la presencia de alguna alteración en el eje visual como por ejemplo las cataratas o cualquier otra cosa que me pueda estar alterando pues ese eje visual pues me puede generar una alteración o incluso las anisometropías que son significativas o sea que el niño tenga un defecto refractivo significativo una diferencia pues entre ambos ojos también nos puede alterar este test ya en lo que en lo que refleja en lo que respecta al test de reflejo luminoso corneal entonces vamos a tener dos test uno que es el test de Hirschberg en el cual pues vamos a evaluar directamente la desviación entonces como vemos acá se alumbra al paciente puede ser con el mismo con el mismo oftalmoscopio directo y por cada milímetro que veamos de desviación de ese reflejo corneal estaríamos hablando de que más o menos de que más o menos ese ojo tiene una descentralización de 7 grados y esos 7 grados van a equivaler más o menos a unas 15 dioptrías prismáticas entonces por ejemplo en el caso de la imagen pues vemos que este reflejo alcanza a tocar el margen pupilar que está más o menos como a unos 2 milímetros una desviación de 2 milímetros entonces podríamos hablar de que este paciente tiene una desviación de 30 dioptrías si vemos que se va alejando más pues la desviación de las dioptrías va a ser cada vez cada vez mayor y en ese caso pues vamos calculando más o menos cuál es la desviación la otra alternativa que digamos es un poco más más exacta sería el test de Krimsky en el cual pues vamos a utilizar unos prismas y vamos a utilizar digamos el prisma para lograr localizar pues ese reflejo corneal en la parte central y con eso pues vamos a saber el grado de la desviación y pues como lo dijimos pues los cobertes van a ser de los más sensibles pero digamos que tienen como la como la o sea se requiere que el paciente pues nos colabore en ese test y que el paciente presente fusión porque si no pues no se va a poder evaluar el test entonces lo primero que debemos de hacer es el test de cover on cover entonces les voy a mostrar aquí unos videitos que que tengo ya no sé por qué no me aparece ahora sí entonces aquí estamos viendo un paciente que tiene una ortoforia y como ustedes ven ahí pues cuando el paciente está ortofórico es decir cuando no existe una desviación a pesar de que se de que se ocluye y se desocluyen los ojos pues no vamos a encontrar una una desviación pero aquí vamos a ver un paciente que tiene una endotropia que va a ser una endotropia una endotropia derecha vemos que cuando el paciente le desocluyen ese ojo el ojo el ojo no se mueve pero cuando el paciente se le ocluye el ojo contralateral es decir el ojo izquierdo vemos como este ojo se va a mover para recuperar la fijación entonces ahí podríamos decir que el paciente tiene una endotropia derecha y después de que determinamos pues la naturaleza de la desviación con este test de COVER-ON-COVER entonces vamos a usar el COVER-TES alternante que es este de acá entonces lo que se hace es que vamos al igual que el COVER-ON-COVER vamos a ocluir y a desocluir un ojo y después hacer lo mismo con el otro la velocidad debería de ser pues digamos digamos similar en ambos ojos para evitar pues que se presente que se presente fusión entonces aquí vamos a ver el otro video entonces aquí estamos viendo pues lo mismo un paciente ortofórico se le ocluye y se va cambiando el oclusor de posición y en ese caso pues vemos que no que no hay movimiento entonces ahora vamos a evaluar pues el paciente que tiene que tiene una atropia entonces lo mismo pues estamos viendo que acá cuando se cuando cuando se ocluye el ojo contralateral pues el paciente va a tener va a fijar con ese ojo que no está ocluido y vemos vemos como acá vemos como pues el paciente va alternando digamos ahí esa fijación cuando se ocluye o se desocluye cada ojo aquí en la foria vamos a ver también como el paciente va alternando esa fijación pero cuando se deja de interrumpir la fusión entonces vemos como el ojo retorna a esa posición que digamos ya tenía al inicio y pues en ese caso hablamos de un paciente que tiene una foria ya para evaluar los movimientos oculares pues se deben evaluar monocularmente como ya les había dicho que en ese caso pues vamos a evaluar lo que se conoce como las como las ducciones y deberíamos de evaluar si un músculo tiene una parecia que va a ser una disminución pues del movimiento que normalmente hace el músculo o si el músculo tiene una parálisis en la cual pues el paciente pues no va a lograr hacer ningún tipo de movimiento para determinar si eso es precisamente por una parálisis o por una condición anatómica se puede hacer una prueba que es la prueba de deducción forzada en la cual pues simplemente al paciente se le pone un anestésico tópico y con una pinza se mueve el globo ocular para ver si es posible desplazarlo a la posición que debería de adoptar cuando se activa ese músculo si se puede desplazar el ojo en esa dirección quiere decir que el paciente efectivamente tenía una parálisis y si no se puede desplazar quiere decir que existe probablemente una condición anatómica como fibrosis o cualquier otra cosa que no nos permite mover el músculo entonces ya después de evaluar pues las deducciones que sería pues evaluando como les decía monocularmente cada paciente Juan David un momento Melissa ¿con qué instrumento se realiza un test de deducción forzada y cómo se realiza? pues lo que se hace es inducir digamos esos movimientos oculares con una pinza de roma de conjuntiva ¿Roma? ¿Segura? Sí tengo entendido que es Roma Andrea ¿una pinza de roma? tengo entendido que es una pinza de pón o pinzas forceps ¿qué más? ¿con qué otro se puede utilizar que tenemos más a la mano? ¿con un hisopo? con un hisopo sirve no traumatiza la conjuntiva y además con una pinza que tenga garra también sirve en caso tal de que tenga que necesitamos confirmar que sea un caso de fibrosis severo Elisa si yo tengo un paciente que tiene el ojo derecho con una endotropia y le ocluyo el ojo derecho ¿qué va a pasar con el ojo izquierdo? pues debe estar digamos estamos en la misma posición no se mueve ¿y si se alterna qué significa? si el ojo izquierdo se mueve sí que es acomodativa o sea si tiene se supone que todos leyeron el tema ¿no? que es que es una trope alternante alternante Melisa escucha alternante acomodativo no es entonces ok pero todos leyeron el tema porque voy a seguir haciendo preguntas y no sé si Melisa leyó el tema sí ok bueno sigamos bueno y ya después de evaluar las las deducciones pues deberíamos de evaluar las versiones que son los movimientos conjugados pues hay varios términos digamos que se utilizan aquí en esta parte que se conocen como las posiciones diagnósticas de la mirada tenemos la posición primaria que es la que vemos aquí en la imagen el paciente sentado mirando hacia el frente y pues vamos a tener otras que son las secundarias que van a ser hacia arriba hacia abajo y hacia los lados vamos a tener las terciarias que son las oblicuas pero digamos pues que en general hablamos de las seis posiciones cardinales de la mirada que van a ser que van a ser hacia la derecha arriba hacia la derecha abajo hacia la derecha hacia la izquierda arriba hacia la izquierda y abajo hacia la izquierda y también se evaluarían las posiciones de la línea media que son pues hacia arriba y hacia abajo entonces ¿cómo se evalúa digamos esta parte? pues deberíamos de evaluarlo más o menos a una distancia de 30 a 40 centímetros poner al paciente como ya les había dicho en posición primaria y pues hacemos vamos haciendo una evaluación en forma de H como ya vamos a ver en un videito que les puse más adelante y vemos pues el paciente si logra hacer los movimientos y de pronto vemos alguna alteración en los movimientos y el paciente nos refiere de pronto diplopía entonces a ver ¿qué pasó? aquí es un videito también muy cortico que digamos nos muestra pues cómo se cómo se evalúa esta parte entonces vemos como el paciente vemos como el paciente pues se le está moviendo hacia un lado pues le estamos evaluando las posiciones cardinales y también pues vamos a evaluar pues esas posiciones terciarias que serían pues hacia arriba y hacia abajo estamos pues todo el tiempo mirando el paciente viendo la reacción que tiene que tiene de los ojos y como les decía si el paciente pues nos refiere de pronto diplopía y esta sería la parte final de la motilidad ocular después seguiría el examen pupilar entonces pues la evaluación pupilar también va a tener un orden entonces lo primero que se hace es una observación general de las pupilas luego deberíamos de evaluar los reflejos pupilares y por último se evalúa el reflejo de proximidad digamos que estos son algunos hallazgos que uno puede reportar al examen físico entonces el tamaño de la pupila que lo podemos medir con un con un con un pupilómetro en esa observación esa observación general debería hacerse a luz ambiente pues para que no nos cambie precisamente el tamaño de las pupilas entonces debería evaluarse la forma de las pupilas la coloración que tiene el iris debería de pedirse en el paciente que nos fije que nos fije la mirada en un objeto para minimizar pues el efecto que tiene digamos en esta parte la acomodación y la y la y la miosis entonces pues el tamaño de la pupila lo podemos medir con un con una regla milimetrada o con un pupilómetro que a veces se encuentran en las cartillas para visión cercana o pues en otros o en otros elementos y pues vamos a notar el tamaño de la pupila de cada ojo en milímetros si nosotros notamos una diferencia que sea mayor a un milímetro entre ambas pupilas pues vamos a pensar que esta que esta anisocoria que es el término que utilizamos pues no es fisiológica entonces para pensar en una anisocoria fisiológica que en especial sea pues en pacientes con ojos claros pues la diferencia de la pupila debería ser menor a un milímetro y que la respuesta cuando evaluamos la respuesta pupilar tanto con luz ambiente como con una luz digamos o con una habitación digamos en penumbra o con la luz apagada pues debería ser la misma en una anisocoria en una anisocoria fisiológica si el paciente llega a encontrar una anisocoria pues es importante evaluar si el paciente presenta una tosis y en ese caso pues digamos medir 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 esa parte del párpado para determinar pues si el paciente tiene una tosis o no para descartar que el paciente pues no vaya a tener una parálisis oculomotora o pues un síndrome de Horner ya hablando como tal pues de los reflejos pupilares pues como sabemos la parte aferente nos la va a dar el nervio óptico entonces aquí vemos esta imagencita donde ya la conocemos nosotros donde la fuente de luz pues nos va a entrar por el ojo se va a enfocar en la retina y esa vía aferente es decir la que lleva la información pues la va a llevar el nervio óptico que pues va a atravesar va a atravesar el quiasma las cintillas ópticas va a pasar por el núcleo del aniculado lateral y va a llegar hasta la parte del mesencefalo hasta hasta digamos la parte más dorsal del mesencefalo y va a hacer sinapsis en los núcleos pretextales y en el núcleo de Inger-Westphal la diferencia va a depender entonces de los impulsos del sistema simpático y el parasimpático y pues esto digamos que nos va a dar la acción que se genere pues en el músculo del iris como tal entonces pues las fibras las fibras del esfínter de la pupila el músculo del esfínter de la pupila perdón va a estar inervado por fibras parasimpáticas del tercer par mientras que el dilatador de la pupila pues va a recibir una inervación del simpático entonces simplemente pues como funciona el reflejo fotomotor entonces el directo va a actuar en el ojo pues que estamos que estamos iluminando se va a dar pues la referencia de la información y después se va a recibir la diferencia pues que nos va a generar una constricción ese va a ser el directo y pues el consensual como sabemos pues va a ser la misma respuesta porque como vemos pues acá se van a cruzar todas las fibras y nos va a generar una una constricción del otro lado entonces pues este reflejo fotomotor debería evaluarse en una en una habitación en penumbra se le pide al paciente que fije un objeto alejado como les decía para evitar que nos actúe ahí la acomodación y pues ese reflejo digamos de visión de visión próxima que ya vamos a ver y se ilumina el paciente desde un lado desde arriba no se ilumina desde el frente ni nos paramos al frente porque entonces vamos a activarle al paciente ese reflejo de proximidad y pues va a tener pues una 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 miosis pues como como tal entonces importante pues anotar la respuesta la respuesta de cada reflejo entonces pues cero va a ser que el paciente pues no tiene no tiene respuesta y puede ir hasta cuatro pues que va a ser digamos como la respuesta más más vivas por así decirlo después de que se evalúa entonces el reflejo fotomotor y el reflejo directo vamos a pasar a la prueba de iluminación alternante en la cual pues vamos a buscar un defecto pupilar aferente relativo que también recibe el nombre de pupila de Marcus Ghosn en la cual pues va a existir un daño un daño de esa parte de esa parte aferente pues que no va a llevar la información ¿sí? entonces aquí vamos a ver este videito para que lo entendamos mejor ¿sí? desactivo el puntero entonces en el reflejo en el reflejo pupilar le quito el sonido se va a tener un poquito el sonido como vemos el paciente pues va a dilatarnos la pupila del ojo afectado cuando se ilumina entonces ¿cómo explicamos esto? simplemente la vía aferente del paciente de este ojo pues se va a encontrar del ojo derecho pues se va a encontrar afectada y pues el paciente pues entonces no va a lograr llevar pues digamos esa esa información de la luz pues para que pueda para que pueda activarse el reflejo fotomotor directo sin embargo cuando le alumbramos el otro ojo que sería que sería el ojo el ojo izquierdo pues vamos a ver cómo si se activa el reflejo el reflejo consensual de este ojo de acá pues que estaríamos hablando de un defecto pupilar aferente relativo entonces pues la idea es que esto se haga a unos intervalos de tiempo digamos iguales para que la prueba sea confiable y lo mismo los vamos a graduar de 1 a 4 en donde en donde el 1 pues en este caso va a ser un defecto que en realidad es muy leve y el 4 va a ser una pupila pues ya amabrótica en la cual pues no va no va a haber ninguna respuesta a la luz ya ya digamos para finalizar esta parte de la evaluación pupilar pues vamos a tener el reflejo de proximidad entonces pues digamos que en este reflejo de proximidad el componente aferente no solo nos va a enviar información al mesencefalo que lo va a hacer a unos núcleos digamos un poco más ventrales que aquellos núcleos a los que se envía la información del reflejo fotomotor sino que también nos va a enviar información a parte de la corteza cerebral bilateral y la diferencia pues de este reflejo también nos la va a dar el tercer par entonces lo normal cuando una persona mira un objeto cercano es que se presenten tres procesos uno que se presente acomodación que esto pues nos lo va a dar el cristalino lo siguiente es que se presente convergencia que va a ser una contracción de los músculos laterales y lo tercero es que se presente la miosis que es para limitar digamos la entrada de luz y poder enfocar ese objeto mejor entonces hay que tener en cuenta que normalmente si el reflejo fotomotor es normal pues el reflejo de proximidad va a ser normal pero lo contrario por esto que les estaba explicando pues normalmente no ocurre es decir no necesariamente un reflejo de proximidad normal nos va a hablar de que un reflejo fotomotor es normal esto se conoce como una disociación de luz proximidad entonces ¿qué significa esa disociación? que el reflejo de proximidad pues va a ser mejor o significativamente mejor en la persona evaluada que el reflejo fotomotor esto lo podemos ver digamos en varios síndromes está el síndrome de Parino que es donde hay una comprensión dorsal del mesencefalo por una lesión pineal y recordemos entonces que como esos núcleos a los que lleva la información del mesencefalo el reflejo fotomotor están pues más más dorsales esa comprensión dorsal pues nos va a afectar esa parte sin que nos afecte esos núcleos más ventrales a los que va a llevar la información al reflejo de proximidad también podemos encontrar una disociación luz proximidad en el síndrome de Argyl-Robertson que se va a presentar en pacientes que tengan neurosífilis o en pacientes con diabetes y pues como lo evaluamos simplemente le vamos a pedir al paciente que nos fije un objeto a la distancia y luego lo mismo del lado del paciente nos vamos acercando nos vamos acercando digamos un objeto al paciente que puede ser el dedo del paciente o cualquier otro objeto no una linterna porque pues la linterna nos va a activar también el reflejo el reflejo fotomotor y una vez pues lo tenemos a la distancia que deseamos le decimos al paciente que nos mira el objeto o sea el paciente sigue fijando la distancia sigue fijando la distancia y cuando le decimos que mire que mire al objeto pues el paciente debería mirar al objeto y presentar una una miosis después seguiría la campimetría entonces pues los campos visuales nos van a incluir tanto la visión fobial que va a ser la que vamos a evaluar en la parte de la acudeza visual como la visión periférica entonces pues las alteraciones de los campos visuales se pueden tamizar con la campimetría por confrontación que es digamos de las que más conocemos y ya si encontramos algún defecto pues evidente en este examen se puede mandar una perimetría que puede ser manual o automatizada entonces existen también otros elementos digamos para evaluar esa parte esa parte de la de la campimetría que tiene que ver con la parte de la mácula como es la rejilla de la cual pues no vamos a hablar mucho en esta en esta charla pero pues que nos puede servir para detectar una maculopatía entonces ¿cuál digamos es el pero de esta campimetría por confrontación? pues que no nos va a servir para detectar escotomas o defectos pues pequeños sino que es útil es en pacientes que tengan ya un defecto moderado o severo el examinador debería sentarse un metro del paciente lo mismo se va a evaluar primero el ojo el ojo derecho entonces se le pide al paciente que se ocluya que se ocluya el ojo izquierdo puede ser con la misma mano o con cualquier otro elemento y vamos a evaluar con los cuatro con los cuatro cuadrantes entonces pues vamos a poner nuestro ¿y el examinador que se ocluye? y el examinador se ocluye el ojo el ojo contralateral entonces pues digamos en algunas técnicas el examinador lo que va a hacer es simplemente cerrar el ojo y no cluírselo con la mano porque puede necesitar de pronto ambas manos para las técnicas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a evaluar colocando nuestro brazo a la mitad de la distancia y hay una de las técnicas que es simplemente mostrarle al paciente una cantidad de dedos entonces se le pide al paciente que nos fije puede ser en la nariz o puede ser en el ojo que nos fije pues con el ojo que no es ocluido y le vamos mostrando entonces más o menos a unos 30 grados un número determinado pues de dedos entonces le vamos diciendo al paciente que nos los muestre la otra alternativa es simplemente decirle al paciente mostrarle digamos con las dos manos en dos cuadrantes diferentes una determinada cantidad de dedos y decirle al paciente pues preguntarle cuántos dedos está viendo en total por ejemplo le mostramos uno y dos entonces que nos diga que está viendo tres dedos o le podemos mostrar al paciente las dos manos o dos objetos que sean similares y le preguntamos al paciente si ambos objetos se ven normales y luego pues pasamos a hacer lo mismo con el otro con el otro ojo y se pueden documentar los hallazgos a veces en estas gráficas o pues ya en la historia clínica como tal entonces es lo mismo acá lo que yo les estaba explicando no sé por qué no me dejan mutearlo aquí él le pide al paciente que se pide en la nariz o en el ojo y aquí pues le está mostrando pues una cantidad de dedos y la paciente pues le va diciendo cuántos dedos puede entonces ya después de haber hecho esto pues va a seguir el examen el examen externo no necesariamente digamos el examen externo se hace en este orden porque a veces pues uno va uno va viendo al paciente en el momento en el que lo va interrogando y le puede ver pues alguna lesión alguna cosa que le llame la atención pero digamos pues que este debería de ser pues como el orden que uno debería de tener y pues va a tener tres pasos ese examen externo que va a ser la inspección la palpación y la escultación entonces pues lo primero que vamos a hacer es posicionar al paciente pues bien sea pues en una en una silla o en la misma silla donde va a ser la lámpara de hendidura o en el caso de un niño pues que que lo cargue la mamá o pues mirar de pronto otras otras técnicas como en cualquier examen físico pues vamos a hacer una observación general del paciente no solo de las cosas que veamos en los ojos sino pues de otras de otros hallazgos que nos puedan sugerir una enfermedad sistémica ya pues digamos en la parte de la inspección pues deberíamos devaluar devaluar la región orbitaria y periorbitaria evaluar la piel entonces aquí por ejemplo vemos este signo que se llama el signo de hodginson que nos habla de un de un herpes zóster que probablemente vaya a progresar a ser un herpes zóster ocular pues este signo digamos pues que tiene relevancias más para sospechar una fractura de la base del cráneo que es un que es el signo del ojo de mapache podemos ver un paciente con exoftalmos si que digamos pues en este caso pues que es un exoftalmos muy evidente a medida que vamos encontrando estos hallazgos pues podemos ir haciendo utilizando algunos elementos que nos sirven para para medir o para evaluar pues esa esa alteración que estamos viendo entonces por ejemplo aquí tenemos un exoftalmómetro o si el paciente se está quejando pues de un ojo seco pues en este en esta parte pues de la evaluación podríamos realizar un test de SIRMER este signo que no sé si lo si lo recuerdan se llama el a ver que no me deja poner bueno no sé por qué no me va a reproducir el video pero este signo que se llama el signo del andolfi donde uno ve que la pupila se va se va contrayendo con los con los latidos cardíacos del corazón después de esta después de esta parte pues de la inspección como tal pues vamos a pasar a palpar entonces pues deberíamos de evaluar si el paciente tiene tiene alguna alguna denopatía si el paciente tiene alguna lesión si la lesión es dolorosa evaluar pues si la lesión está herida a planos profundos cuál es la naturaleza de la lesión y finalmente pues uno debería y pues si hay digamos un trauma pues evaluar también si existe presencia de fracturas otras cosas y finalmente en esta parte pues deberíamos de evaluar la parte de la auscultación en algunas patologías reportan que uno podría auscultar un soplo con un ponendo pequeño entonces aquí por ejemplo en esta imagen que es esta de acá de la parte inferior pues vamos a ver un paciente que probablemente tenga una fístula cavernosa carotidia que va a ser un paciente pues con un ojo rojo que va a estar doloroso una proptosis evidente que puede ser pulsátil vemos esa tortuosidad que tienen pues las venas las venas epizclerales y que por esa distribución se les conoce como cabeza de medusa y se dice que en esta patología pues uno podría auscultarle pues un soplo al paciente en el ojo ahora vamos a hablar pues ya de la parte de la biomicroscopía que digamos en lo que nos vamos a enfocar en esta parte de la exposición entonces esa lámpara de endiura que ven aquí pues va a ser una lámpara de tipo hackstride pero existen pues otros tipos de lámparas como las lámparas de tipo size este tipo de lámpara pues va a tener un brazo de observación que es este que ustedes ven acá un brazo de iluminación y un brazo o un marco pues para posicionar el paciente y va a tener una base que nos va a permitir pues movernos o alejarnos del paciente dependiendo de lo que se requiera importante pues posicionar al paciente de una forma de una forma adecuada entonces esto trae trae una marca en la cual pues el paciente digamos que el canto externo del paciente debería coincidir con esa marca para uno poder hacer una evaluación adecuada entonces es importante que posicionemos bien al paciente que nos apoye que nos apoye el mentón en el descansamentones la frente la frente en esta parte de acá que el paciente se sienta cómodo para que nos permita hacer un examen físico adecuado y pues que nosotros también como examinadores estemos cómodos que logremos cuadrar nuestra distancia intercupilar de manera adecuada y pues estar sentados también de forma cómoda van a existir seis técnicas que son como las principales que uno usa para evaluar las alteraciones en la lámpara de hendidura entonces lo que les decía siempre posicionar pues adecuadamente el paciente y también el examinador como tal la primera técnica que vamos a tener es la iluminación difusa en la cual pues vamos a usar unas de luz ancho que va a tener una altura máxima y en general pues nos va a servir para evaluar toda la parte de la superficie ocular los párpados pestaños la conjuntiva la córnea pues cualquier estructura pues de esta parte de esta parte anterior debería de reducirse la intensidad de la luz y ser una intensidad pues media o baja para no para no molestar al paciente y entonces pues ya digamos vamos evaluando pues las diferentes estructuras aquí por ejemplo vemos un paciente con una conjuntivitis por adenovirus donde se pueden ver pues en esta parte de las membranas debajo vemos esta úlcera dendrítica que esta digamos que es usando el filtro de color azul que nos va a teñir pues con floreceína o aquí en esta imagen de la derecha pues vamos a ver una neoplasia intraepitelial escamosa que está teñida pues la parte de la queratina con rosa de bengala que vamos a ver más adelante pues este tipo de tinción otra técnica que existe es la iluminación directa que esta también es de las más usadas que nos va a servir para evaluar la córnea el cristalino la cámara anterior el humor acuoso y en qué va a consistir en que vamos a formar pues primero un paralelepípedo entonces pues lo que se va a hacer es que se va a dirigir de forma oblicua el brazo de iluminación para lograr pues formar este paralelepípedo y se van a ir evaluando las diferentes estructuras pues debería de usarse unas de luz de altura máxima con un ancho que sea más o menos pues medio angosto y entonces como les digo lo dirigimos de forma oblicua por ejemplo en este caso pues se está viendo el paralelepípedo de la córnea y vamos evaluando las estructuras esto nos permite entonces por ejemplo evaluar esta parte que vemos aquí adelante que sería el epitelio la parte de aquí de los lados que sería esta de acá pues sería ya el estroma y la parte pues posterior que sería el endotelio ya para digamos conseguir pues como una imagen un poco más clara lo que vamos a hacer es utilizar una sección óptica entonces por ejemplo pues en esta en esta imagen que vemos acá hay una neoplasia porneal escamosa entre epitelial que es esta que vemos acá y vemos como esa sección óptica pues nos va a resaltar esa parte en la que hay pues una queratina que se encuentra pues intrapitelial y finalmente pues vamos a tener un haz de luz cónico que este lo vamos a conseguir pues disminuyendo la altura de ese haz que tenemos de ese paralelepípedo hasta que tenga una forma más o menos de cuadrado como es esta que vemos acá y la vamos a proyectar entre la córnea y la cara anterior del cristalino es decir pues entre la cámara a la cámara anterior normalmente este espacio debería de ser oscuro pero a veces pues en algunas patologías inflamatorias como por ejemplo el uveitis podríamos ver células con esta técnica como lo vemos pues acá y podríamos ver otro efecto que es el tíndar del que pues también hablaríamos más adelante que es poder visualizar pues esa luz que normalmente no se refleja porque pues ese líquido que hay en la cámara anterior que es el humor acueso pues debería dejar pasar la luz sin ninguna otra alteración tenemos después la parte de la reflexión especular que se va a utilizar más que todo para evaluar el endotelio corneal pero también la podemos utilizar para evaluar la película lacrimal la superficie de la córnea y pues el cristalino entonces ¿cómo se consigue? simplemente iluminando con luz máxima unas de luz que sea medio estrecho ponemos el brazo de iluminación a unos 50 o 60 grados más o menos y pues vamos a ver pues cómo se ilumina digamos esta esta parte de la superficie entonces por ejemplo acá vemos un paciente que tiene una distrofia de Fuchs no sé si alcanzan a ver pues aquí las gutas que son como estas burbujitas que se están formando acá y unas indentaciones que vemos aquí en la parte del endotelio que son estas que vemos acá otra técnica es la retroiluminación en la cual pues vamos a usar una luz el rayo de luz se va a dirigir a una estructura que sea profunda para que podamos iluminar la estructura anterior entonces por ejemplo si nosotros queremos visualizar la córnea como por ejemplo vemos en esta imagen vamos a a iluminar el iris y ese reflejo ese reflejo que nos da esa estructura posterior pues nos va a permitir evaluar pues esa estructura que se encuentra más más anterior esto va a ser importante entonces para evaluar pues la normalidad de la córnea de efectos de transiluminación del iris también puede servirnos para ver cataratas corticales y subcapsulares posteriores aquí por ejemplo vemos una catarata pues subcapsular que se está visualizando con esa técnica de retroiluminación Gonzalo ¿qué otra cosa podemos ver con la retroiluminación que no mencionó Juan David? además de eso pues en algunos casos también se pueden ver defectos más puntuales a nivel de la parte de la catarata la parte posterior por ejemplo cataratas subcapsulares perlas de eso esa ya la mencionó las perlas no las mencionó eso también se ve ¿qué más? las iridotomías las iridotomías bien Diana bueno después seguiría pues la iluminación indirecta lateral entonces lo que se va a hacer es simplemente que se va perdón se va a dirigir la luz a una zona adyacente a la lesión que se quiera examinar para reducir pues la dispersión de luz que nos va a dar de pronto esa iluminación difusa o esa iluminación directa va a ser especialmente útil entonces en las lesiones translúcidas entonces pues digamos aquí aquí en esta imagen que podemos ver acá pues un paciente que tiene una distrofia corneal que se conoce como una distrofia de látice que de pronto pues aquí en esta imagen la estamos viendo con iluminación directa pero no se ve tanto pero ya con una iluminación indirecta lateral pues se logran ver más esas líneas de látice sobre la cornea por último tendríamos la técnica de la dispersión escleral que nos va a servir especialmente para ver opacidades corneales sutiles en esta técnica el brazo de iluminación no debería ir para focal sino que debería de centrarse entonces girarse digamos y que no quede a 90 grados a comparación pues del brazo de observación se debe girar temporalmente el brazo de iluminación y se debe de de dirigir un haz de luz que es medio hacia el limbo y esto pues nos va a iluminar las estructuras entonces en esta imagen por ejemplo vemos una córnea que se conoce como córnea verticilata donde pues vamos a ver unos depósitos que lo podemos encontrar por ejemplo en un paciente que sea usuario de amiodarona o en un paciente con enfermedades metabólicas como la enfermedad de Fabry pues que no es tan frecuente entonces ya habiendo explicado las técnicas de la lámpara hendidura pues vamos a hablar de la evaluación del segmento anterior entonces siempre vamos a ir de lo general a lo específico entonces siempre se debe de mirar de mirar pues todas las estructuras y ya dependiendo pues de los hallazgos que uno encuentre pues deberíamos de ir utilizando las otras técnicas para determinar que es lo que tiene el paciente y pues se deberían de evaluar todas estas estructuras entonces en la glándula lacrimal y en la piel y pues en general en todas las estructuras siempre vamos a evaluar primero con iluminación directa como les decía entonces pues la glándula lacrimal se va a encontrar ubicada en esta parte super externa de la órbita y va a tener pues dos porciones una orbitaria y otra palperal y para evaluar la porción palperal de esta glándula pues le vamos a pedir al paciente que nos dirija el ojo hacia abajo y hacia nasal y se va a vertir el párpado en esta parte pues temporal y ahí se podría ver pues la glándula que en este caso como vemos pues es un paciente que tiene una glándula aumentada de tamaño eritematosa y pues si nos refiere dolor podría corresponder a una lacrimalitis también deberíamos devaluar la piel periorbitaria si encontramos alguna lesión por ejemplo de este paciente pues estamos viendo unas lesiones eczematosas que probablemente pues correspondan a una reacción alérgica algún nebo o algo que nos pueda hacer pensar en una lesión maligna pues entre otros hallazos en la parte de la pestaña y los párpados recordemos pues en la parte de la anatomía que los párpados van a tener dos porciones o dos lamelas que son pues la anterior y la posterior y que estas se van a encontrar divididas por una línea que se llama la línea gris posterior a posterior a posterior a esta línea gris pues van a estar van a estar las glándulas de meibomio como son estas glándulas pues que vemos acá y anterior a esa línea gris pues van a estar las glándulas de saiz y pues las pestañas entonces la gran mayoría de las lesiones en párpados van a ser benignas pero pues vamos a ver que también podemos encontrar lesiones malignas entonces deberíamos de evaluar pues primero cómo están las glándulas del paciente podemos encontrar lesiones infecciosas en la parte de las glándulas por ejemplo en este caso que vemos un orzuelo o en este caso de acá pues donde ya vemos un proceso inflamatorio que en realidad sería estéril que conocemos como chalacio podemos encontrar también las blefaritis que van a ser una inflamación de ese de ese borde palpebral aquí en este caso por ejemplo estamos viendo unos collaretes que sugieren una infección por estafilococo también podemos encontrar descamación en una blefaritis seborreica como vemos aquí en esta imagen podemos encontrar también estas mangas o estos tubitos que sugieren una infección o una blefaritis ocasionada por un demodex y pues esta es como una grafiquita que nos ayuda pues como a diferenciar pues los diferentes tipos de alteraciones que podríamos encontrar en las pestañas secundarias de esta blefaritis esta por estafilococo que serían los collaretes las lesiones descamativas por una blefaritis seborreica o pues estas lesiones estas manguitas que son las que genera el demodex como tal y pues evaluar entonces cómo está la función de esas glándulas aquí por ejemplo tenemos un paciente que tiene una disfunción de las glándulas de melbomio como vemos aquí pues algunas glándulas se están produciendo pero hay otras que digamos que ya vemos pues con algunas irregularidades en varios orificios de pronto estos pacientes no vayan a tener producción es un paciente pues que tiene una rosácea también podemos encontrar como les decía lesiones malignas en piel el más frecuente que vamos a encontrar va a ser el carcinoma vasocelular en donde vemos estos nódulos que van a ser translúcidos con una depresión central ulceración y podemos encontrar también telangiectasias que se va a encontrar pues con mayor frecuencia en el párpado inferior pero pues también podemos encontrar otras lesiones malignas que afortunadamente son menos frecuentes como pues el carcinoma escamocelular o el melanoma ya en la parte de la posición de los párpados entonces podemos encontrar la goftalmos por ejemplo en un paciente que tenga una parálisis facial en la cual pues va a haber una insuficiencia o una debilidad de esos músculos que nos permiten el cierre palpebral podemos encontrar un blefarospasmo en un paciente que tenga pues una contracción del auricular del ojo podemos encontrar una blefarotosis como es el caso de esta imagen o pues una pseudotosis en la cual pues hay otras alteraciones como por ejemplo una retracción del ojo contralateral del párpado y pensar pues que estamos ante una tosis puede haber también tosis de ceja que eso también digamos es posible podemos encontrar ese borde palpebral invertido en cuyo caso pues hablaremos de un ectropion como vemos en esta imagen o invertido en cuyo caso pues hablaremos de un entropion también podemos encontrar alteraciones en la parte de las pestañas y de las cejas entonces vamos a hablar de una triquiasis como vemos por ejemplo aquí en la como vemos por ejemplo aquí en la imagen donde están estas pestañas que están creciendo en una dirección pues anómala podemos encontrar madarosis que lo podemos ver en esta misma imagen donde hay una pérdida digamos difusa pues de estas pestañas poliosis que es la coloración pues blanca que tienen las pestañas podemos encontrar distriquiasis que es una doble fila de pestañas y pues la segunda fila normalmente pues nos va a crecer nos va a crecer en una dirección pues que va a ser anómala o en la parte de las cejas sinófris que es una una confluencia de ambas cejas que se encuentran en la línea media como vemos aquí en la imagen pues de fría cala y ya en la parte pues del pliegue del pliegue pues parpebral como tal pues podemos encontrar dermatochalasis que va a ser digamos un cambio que normalmente tiene que ver con la parte del envejecimiento normal de las personas como vemos aquí en esta imagen donde pues va a haber una piel palpebral pues que va a ser digamos redundante o que va a suorarle pues a este paciente podemos encontrar la blefarochalasis que ya tiene que ver con un proceso inflamatorio que es más crónico pues donde vamos a encontrar pues un linfedema un edema pues de los párpados el paciente se queja normalmente de un edema intermitente pues que no le genera que no le genera dolor y pues se va a encontrar pues esta piel que está pues como como arrugada alrededor pues de los párpados podemos encontrar el picanto donde vamos a ver pues este pliegue este pliegue vertical en esta parte del margen palpebral en el canto interno que pues digamos es frecuente en pacientes asiáticos en pacientes con síndrome de Down o el piblefaron donde va a haber este pliegue que no sé si lo alcanzan a ver acá que es este pliegue horizontal cerca pues del margen del margen inferior palpebral ya en la parte de la conjuntiva pues vamos a poder encontrar hallazgos o en la conjuntiva tarsal o en la limbar o en la vulvar o pues simplemente pues digamos la visión que se hace normalmente que es la conjuntiva tarsal y vulvar entonces que podemos encontrar en la conjuntiva tarsal pues vamos a encontrar hallazgos como las papilas entonces pues las papilas van a ser van a ser unas protrusiones perpendiculares de la de la placa que van a ir pues perpendiculares a la placa tarsal y pues pueden tener diferentes tamaños pues en algunos casos podemos encontrar unas papilas gigantes como son estas que vemos acá o pues podemos encontrar también digamos unas papilas más pequeñas que podríamos hablar de una micropapila estas papilas gigantes que vemos acá por ejemplo corresponden a una conjuntivitis bernal lo que ocurre en las papilas es pues ese va a haber una inflamación pues digamos acompañando va a haber un vaso pues que está ahí y una inflamación acompañando pues como ese vaso pero los folículos que son el otro hallazgo que nosotros podemos encontrar ya tienen que ver más con inflamaciones del tejido linfoide y los folículos van a tener más como una como una forma de domo como vemos acá entonces aquí vemos pues digamos un paciente que tiene que tiene unos folículos en una conjuntivitis también podemos encontrar granulomas pues que van a ser digamos ya muchísimo más grandes pues que estos dos que les estaba mencionando lo más frecuente es que sean causados por la bartonella gencelae que es la enfermedad pues del gato podemos encontrar membranas o pseudomembranas entonces en este caso pues estamos hablando de una pseudomembrana y la diferencia pues digamos para uno poder diferenciar entre una membrana y una pseudomembrana es que pues digamos cuando uno retira una pseudomembrana pues no vamos a encontrar un sangrado epitelial mientras que cuando retiramos una membrana como hasta la herida pues es epitelio de la conjuntiva tarsal pues sí podríamos encontrar pues un un sangrado como tal también podemos encontrar cicatrices entonces aquí por ejemplo tenemos tenemos la famosa línea de AR que que se presenta en tracoma que es esta cicatriz que vemos aquí horizontal o podemos de pronto por procesos inflamatorios así crónicos encontrar el el simplefaron que va a ser esta banda que vemos aquí de tejido de tejido fibroso que se va a generar pues entre la conjuntiva palpebral y la vulva importante en esta parte de la conjuntiva tarsal cuando el paciente pues nos refiera nos refiera sensación de cuerpo extraño pues se va a evaluar esta parte de la conjuntiva tarsal y vertir el párpado superior porque muchas veces pues se va a localizar en esta parte del cuerpo extraño en la parte de la conjuntiva de la conjuntiva limbar que sería pues acá pues como su nombre lo indica cerca al limbo podríamos encontrar entonces una inyección ciliar o una hiperemia límbica pues que es que es como lo mismo en la cual pues esos vasos esos vasos ciliares anteriores nos van a formar un plexo perilimbar y cuando se vuelven hiperhémicos entonces pues podríamos visualizar pues como este patrón radiado que vemos en la en la imagen y también podríamos encontrar papilas limbares papilas localizadas pues acá en el limbo que se conocen como los puntos de Horner-Trantas que también los podemos encontrar en la conjuntiva disvernal ya para evaluar pues entonces la conjuntiva vulvar podemos encontrar secreciones que pueden ser secreciones acuosas secreciones muccoides mucopurulentas como vemos aquí en esta imagen de una de una conjuntivitis bacteriana podemos encontrar ya una una secreción francamente purulenta como vemos aquí pues en esta en esta conjuntivitis gonococica podemos encontrar inflamación de la conjuntiva vulvar que se conoce como quemosis telangiectasias que muchas veces pueden ser idiopáticas o asociarse de pronto con discreciones sanguíneas como estas que vemos acá como por ejemplo una drepanocitosis o puede haber una hiperemia conjuntival como esta que vemos acá en el caso pues de una de una conjuntivitis bacteriana en la cual pues va a haber una dilatación de esos vasos de la conjuntiva que va a iniciar pues digamos desde una parte más periférica y se va ahorrando medida pues que se acerca que se acerca al limbo podemos encontrar pues otras alteraciones que digamos que son muy conocidas como por ejemplo el tericio o incluso las pingüéculas ya en la parte de la pieesclera y la esclera entonces pues podemos encontrar pues en la parte de la pieesclera que se va a encontrar pues entre entre el entre el estroma del tejido conjuntival profundo y la esclera y pues ahí podríamos encontrar una de pieescleritis en la cual pues vamos a ver pues como está como esta coloración violácea en esa de pieescleritis pues los vasos digamos que van a estar más superficiales y uno podría diferenciar con un vasoconstrictor tópico para ver pues si estos vasos si estos vasos se contraen y se pierden pues como esta coloración y en ese caso pues estaríamos hablando de una de pieescleritis o pues ya una inflamación y una dilatación más profunda de los vasos ya de la esclera como tal en cuyo caso pues estaríamos hablando de una de una escleritis aquí vemos una escleritis difusa que como vemos pues compromete todo el ojo aquí una una escleritis que va a ser nodular con esta parte de acá y podríamos también ver escleritis ya pues digamos que con todo ese proceso inflamatorio crónico pues nos podría generar una necrosis aquí vemos una escleritis necrotizante y pues una estafiloma que es esta protrusión que vemos acá de la esclera que nos habla pues de una infección de un proceso perdón crónico podemos encontrar también en esta parte algunos pigmentos como neus o pues también melanosis como tal pues la famosa melanosis racial pues que que nos va que nos va a dar este pigmento a veces en personas de color pues de piel más oscura ya para evaluar la parte de la película lacrimal entonces pues vamos a evaluar el grado de humedad viendo pues ambos ojos pues los ojos que están humectados pues van a tener una apariencia más brillante como estos que vemos acá mientras que los que no están humectados pues van a tener una apariencia que va a ser un poco más opaca debería evaluarse el menisco lacrimal que es esta parte que vemos acá que se va a formar pues entre entre ese borde palpebral que se está uniendo como tal al 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 globo ocular y pues el globo ocular como tal y la lágrima pues este menisco lacrimal debería evaluarse pues para que sea la forma más objetiva posible con floreceína lo normal es que sea mayor a 0.25 milímetros y si pues es menor a 0.25 milímetros o está ausente pues estaríamos hablando de que ese paciente tiene una deficiencia en la producción pues de las lágrimas también está el tiempo de ruptura lacrimal el cual pues vamos a evaluar con floreceína y va a ser el tiempo pues como su nombre lo indica en el cual pues se va a romper esa película lacrimal después de que el paciente parpadee entonces se le pide al paciente que mire hacia el frente pues previa colocación de floreceína que parpadee y vamos a contar cuánto tiempo tarda en encontrar pues un punto digamos seco que no nos tiña pues con floreceína que lo podríamos ver como por ejemplo con esta coloración negra que vemos en la imagen ya para evaluar la parte de la córnea inicialmente pues digamos se evalúa con iluminación difusa pero ya a veces cuando necesitamos mayor escrutinio pues vamos a utilizar el paralel epípedo o la sección óptica como les mostraba anteriormente para evaluar el epitelio pues es importante decir que los defectos epiteliales se van a evaluar mejor pues con una tinción de floreceína podemos encontrar estas líneas que se llaman líneas en huellas dactilares que se pueden encontrar en algunas en algunas distropias pues de la de la membrana basal epitelial se pueden encontrar erosiones como tal por ejemplo estas que son que son erosiones epiteliales punteadas y que pueden ocurrir pues por cualquier variedad de procesos inflamatorios aquí en esta imagen de al lado vemos estos puntos blancos que pues corresponden a una queratitis punteada superficial también podemos encontrar el hemacorneal normalmente el hemacorneal pues va a iniciar es en la parte del estroma y pues secundariamente va a afectarnos al epitelio como tal podríamos encontrar depósitos esta imagen pues ya la habíamos visto de una córnea verticilata en la cual pues hay depósitos de amiodarona o podría ser también por un paciente con una enfermedad de Fabry en la parte en la parte de la capa de Bowman se puede encontrar una vascularización que sea superficial como esta que vemos en la imagen que se conoce como panus y que nos va a ocurrir como una respuesta hacia la necrosis o la hipoxia o procesos pues inflamatorios crónicos como puede ser por ejemplo el caso de un paciente con una queratitis también podemos encontrar depósitos de calcio como vemos aquí por ejemplo en este paciente que tiene una queratopatía que se conoce como queratopatía en banda en la parte del estroma que pues va a comprender pues el 90% de esa de esa de esa parte de la córnea podemos encontrar infiltrados de células inflamatorias como vemos aquí en la imagen como resultado de alguna infección por ejemplo esta que va a ser una reacción donde encontramos unos infiltrados marginales por una conjuntitis por un estafilococo también podemos encontrar vascularización ya en la parte del estroma que va a ser un poco más profunda que el panos que era el que veíamos anteriormente y en este caso pues digamos se le da el nombre pues de una queratitis superficial también también podemos encontrar pues edema pues como habíamos dicho pues normalmente nos va a iniciar en el estroma en este caso pues de un paciente que vemos con un ojo que es hiperhémico con una pupila que se encuentra en semimidriasis y un edema corneal que probablemente pues corresponde a un cierre angular agudo y también podríamos evaluar pues el grosor de la córnea aquí por ejemplo vemos un paciente con queratocono donde vemos que este grosor corneal de esta parte pues del estroma en las en las zonas digamos periféricas se encuentra pues disminuido o podemos encontrar depósitos metabólicos como por ejemplo este paciente que tiene una distrofia látice en la córnea que se va a dar pues por una acumulación de amiloides y en esta parte también podríamos encontrar el famoso arcosenil o gerontoxon que va a aparecer por la edad y tiene que ver con la acumulación de depósitos lipídicos ya en la parte de la membrana de S que la vamos a ver mejor con iluminación focal y retroiluminación entonces puede darse una producción excesiva de colágeno que sea pues secundaria a tramos o distrofias y pues estas rupturas digamos una vez se curan pues con este colágeno pues nos van a dejar nos van a generar pues como unas crestas o unas líneas en estas membranas aquí en la imagen por ejemplo podemos ver las estrías que se van a relacionar con el glaucoma congénito también podríamos encontrar depósitos entonces por ejemplo aquí tenemos tenemos una imagen con depósitos de calcio o pues podríamos encontrar pues la parte de las gutas que como vimos son características de la distrofia de Fuchs aquí pues aquí pues estamos viendo también pacientes que tienen que tienen un depósito de cobre que son los pacientes que tienen la enfermedad de Wilson aquí los vemos señalados pues por la flecha y si hacemos la sección óptica vemos también pues estos depósitos de cobre sobre la córnea en la parte del endotelio que va a ser pues esta última capa pues la vamos a visualizar mejor con reflexión especular normalmente esas células del endotelio van a ser hexagonales como las vemos acá y son de un tamaño uniforme sin embargo cuando ocurre pues una muerte cuando se muere pues una de las células las otras células pues van a tratar de aumentar de tamaño y lograr cubrir esa parte lo cual se conoce pues como polimegatismo y pues van a cambiar también su forma que normalmente es hexagonal y eso se conoce como pleomorfismo entonces aquí vemos un endotelio de un paciente normal en una microscopía especular pero aquí vemos un endotelio de un paciente con una distrofia de Fuchs en la cual vemos estas células pues aumentadas de tamaño con una forma que digamos se encuentra alterada y una disrupción pues en o varias células que se encuentran digamos muertas que corresponden a las gutas como podemos ver pues aquí estas burbujitas en la imagen en esta sección óptica también podemos encontrar entonces pigmentos por ejemplo del iris en el endotelio que se podrían visualizar por ejemplo en este caso con iluminación difusa que podríamos encontrar en un glaucoma pigmentario podríamos encontrar también infiltrados de células inflamatorias entonces aquí vemos unos precipitados queráticos que son estos puntos pues que vemos acá que se conocen como engrasa de carnero y que van a ser característicos de uviditis granulomatosas anteriores es importante tener en cuenta las tinciones que nos van a ser digamos de utilidad pues para resaltar cambios patológicos en la superficie ocular y vamos a ver que la fluorescina pues también nos va a servir para evaluar la película lacrimal pues como ya hemos visto o para realizar pues la tonometría como tal entonces que es lo que va a hacer la fluorescina nos va a teñir pues esta se va a visualizar mejor con el filtro de luz azul y nos va a teñir el estroma entonces no nos tiñe el epitelio sino las áreas donde el epitelio está ausente entonces pues nos va a ser útil para evaluar si el paciente tiene de pronto una escoriación si el paciente presenta alguna alguna úlcera como por ejemplo aquí que vemos que nos tiñe las úlceras dendríticas también puede ser útil para realizar el test de Seidel que nos sirve para ver si un paciente de pronto con un trauma ocular pues tiene un defecto de un espesor pues corneal total o escleral total en la cual pues vamos a ver salida el humor acuoso la cual va a teñir la fluorescina existen otras existen también pues otras tinciones también tenemos el rosa de bengala que el rosa de bengala si nos va a teñir células o desvitalizadas o células que sean anormales también nos puede teñir moco nos puede teñir queratina entonces pues esto nos permite pues evaluar diferentes lesiones y también pues evaluar el ojo seco entonces esta esta tinción se va a evaluar mejor con el filtro verde va a generar más irritación que las otras tinciones entonces esta es la que más genera irritación idealmente pues debería ponerse la anestesia tópica al paciente antes de aplicarla en la imagen vemos como resalta pues la una neoplasia escamosa pues de la superficie ocular y también tenemos el verde elizamina que al igual que el rosa de bengala pues nos va a teñir esas células que son anormales y que están desvitalizadas y pues nos podría ser útil en el diagnóstico de un paciente con ojo seco aquí vemos un paciente con una queratoconjuntivitis cica severa donde vemos como tiña pues toda esa parte del epitelio que se encuentra alterada esta también nos puede generar un poco de de irritación tiene la desventaja de que se debe usar pues en mayor cantidad que la floreceína y que se debe poner con mayor frecuencia que la floreceína pues la que más vamos a tener nosotros pues en nuestra práctica diaria pues va a ser la floreceína como habíamos dicho Benny yo quería explicar un poquito mejor ese seidel es muy importante que lo tengan muy claro porque lo vamos a buscar sobre todo en lo que como dijo Juan David en una serie de espesor completo o sea yo tiño con la floreceína y lo que alcanzo o sea lo que se ve en el seidel es un barrido de la floreceína ¿listo? o sea yo veo como una cascada bajando que en vez de teñir o sea que se vea pues el verde traslúcido entonces lo que yo veo es que retira y que se ve negro que era como las imágenes como cuando hablamos del BUT que simplemente lo que es que la película de floreceína se rompe como en goticas y dependiendo también del patrón pues hablamos de eso pero ese seidel es muy importante porque nos va a definir si tenemos que entrar a un paciente a cirugía ¿listo? gracias ya para evaluar la cámara anterior pues deberíamos de evaluar entonces en primer lugar la profundidad esto es importante en pacientes pues que puedan tener una predisposición a presentar un cierre angular agudo y en cualquier paciente que nosotros estemos pensando en dilatar pues primero deberíamos de evaluar pues cómo está la cámara anterior antes de dilatarlo para evitar que nos presente un cierre angular una de las clasificaciones que digamos tenemos para poder determinar si esa cámara está estrecha o si hay un riesgo pues digamos de cierre es la clasificación de Van Herrick entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar una sección óptica como vemos acá que la vamos a dirigir justo adentro pues del limbo y la vamos a dirigir más o menos a unos 60 grados y vamos a comparar entonces el espesor de la córnea con ese espacio negro que nos queda pues entre la córnea y la reflexión que sería la del iris entonces vamos a ver pues digamos ese espacio negro pues a qué proporción de la córnea corresponde entonces si no encontramos un espacio negro entre esa parte pues de la córnea y la reflexión que nos da el iris pues hablamos de que ese ángulo está cerrado que nos daría un Van Herrick de 0 si vemos que es menos de un cuarto del grosor corneal estaríamos hablando de una cámara pues supremamente estrecha que sería un Van Herrick de 1 un Van Herrick de 2 también seguiría siendo una cámara estrecha y ya un Van Herrick de 3 o 4 pues unas cámaras que están pues normales o anchas esto pues digamos que no va a reemplazar la parte de la de la conioscopia pero nos permite pues hacernos una idea de cómo está esa cámara anterior también en la cámara anterior pues digamos que podríamos evaluar si hay presencia de tindal o celularidad entonces lo que explicábamos anteriormente esa cámara pues debería ser un espacio que ópticamente está vacío debería verse negra sin embargo pues cuando hay un proceso inflamatorio como por ejemplo un oveitis uno puede encontrar pues proteínas y células inflamatorias entonces pues normalmente ese rayo pues que uno proyecta con la lámpara de hendidura debería atravesar pues la cámara anterior y no ser pues visible pero pues a medida que vemos que aumenta la concentración pues de las proteínas ese líquido se va volviendo como un poquito más turbio se puede visualizar pues ese rayo de luz lo cual pues vamos a conocer como el efecto tindal como vemos aquí en la imagen entonces pues se logra visualizar ese rayo de luz en la cámara anterior y también podríamos y pues esto pues digamos que es muy muy disiente de un proceso inflamatorio que aquí podríamos estar hablando de un oveitis y también podríamos encontrar células inflamatorias que son estos puntos digamos digamos blancos que vemos aquí flotando pues en la cámara en la cámara anterior esto tiene una clasificación pues de la que no vamos a hablar con mucho detalle pero pues dependiendo pues de del grado del tindal y el número de células que encontremos pues se hará esa clasificación otros hallazgos que podemos encontrar pues en la cámara anterior son el IFEMA y el HIPOPION el IFEMA que va a ser pues la acumulación de sangre en la cámara anterior generalmente pues por causas traumáticas o posterior pues algún procedimiento quirúrgico o el HIPOPION pues que es una acumulación ya de exudados purulentos que nos habla pues de un proceso inflamatorio que puede ser por ejemplo una endoftalmitis como vemos en este caso ya para evaluar el iris pues de las técnicas digamos más utilizadas como habíamos dicho pues va a ser la iluminación focal y la transiluminación ¿sí Diana? Diana levantaste pues yo quería sí ahí sale pues yo quería como anotarte te puedo ver una momentica la parte de tindal ajá pues que pues que ahí lo que nos han enseñado los profes y lo que generalmente dice la literatura es que lo ideal es como hacer la evaluación con el tamaño pues que las estén uno por uno ok que eso va a permitir hacer como un conteo mejor de las células y generalmente pues idealmente pues en penumbra dale muchas gracias bueno entonces pues ya para esta evaluación pues del iris como tal pues podríamos encontrar cinequias que van a ser resultado pues de un proceso inflamatorio crónico que puede ser entre el iris y la córnea en cuyo caso pues estaríamos hablando de unas cinequias anteriores como aquí que estamos viendo una cinequia anterior a través de la de la gonioscopia o pueden ser cinequias posteriores que ya van a ser digamos una herencia pues entre el iris y el cristalino como tal como vemos pues aquí en esta imagen donde hay pues unas cinequias posteriores podemos encontrar también pues una atrofia del iris a veces secundaria de pronto a procedimientos quirúrgicos aquí como vemos pues aquí en este caso también podemos encontrar algunos nódulos inflamatorios entonces pues estos nódulos inflamatorios normalmente los encontramos en un paciente que tenga sarcoidosis los nódulos que encontramos aquí en el margen pupilar reciben el nombre de nódulos de COEPE y los que encontramos ya en la parte de la superficie del iris como tal pues lo vamos a conocer como los nódulos de BUSAC también podemos encontrar otro tipo de nódulos que nos pueden hacer pensar en algunas enfermedades tenemos las manchas de Brushfield que son estos punticos que vemos acá que es común digamos encontrarlas en pacientes con un síndrome de Down y tenemos los nódulos de Leach que van a ser digamos característicos también de la neurofibromatosis por otra parte podríamos encontrar también vascularización en procesos digamos inflamatorios o disquemia esto se conoce como rubeosis iris en la cual pues vamos a ver estos vasitos digamos pues con un grosor pues como delgado y enmarañados también podemos encontrar lesiones malignas como por ejemplo los melanomas podemos encontrar remanentes de la membrana pupilar podemos encontrar corectopia en la cual pues va a haber un desplazamiento de la pupila o la pupila pues no se va a encontrar como ese diafragma pues en la parte central asociada pues con algunos síndromes o también podríamos encontrar pacientes en pacientes afáquicos en pacientes que tengan una una luxación pues o subluxación del cristalino podríamos encontrar pues pacientes con iridrovenesis que pues ese temblor que vemos que vemos como por ejemplo pueden ver aquí en esta imagen si entonces como vemos pues ahí el paciente con el movimiento del ojo pues presentaba ese temblor ya en la yo tengo una pregunta para pues para la profe ¿cómo puedo diferenciar los módulos de Bussaka de los de Berlín por la coloración? pues ¿tú sabes? pues lo que o sea lo que yo lo que yo entendí es que si los vemos que están cerca pues del esfínter pupilar pero no no con los de Bussaka sino los de Berlín ah no la verdad es que tú no los tienes ahí pero ¿profe? sí por la coloración ah ok listo gracias ya pues en la parte del cristalino pues podemos encontrar diferentes tipos de cataratas entonces vamos vamos a tener las cataratas que pueden ser corticales nucleares o subcapsulares posteriores normalmente las cataratas que son corticales pues se van a asociar con la diabetes y vamos a ver unas opacidades pues que se van a dirigir hacia 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 el centro entonces aquí vemos pues digamos este paciente que tiene estas opacidades como en forma pues de de rayo que van pues radiadas hacia 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 el centro aquí vemos pues como el esquema como tal de una catarata cortical importante decir en esta parte que se me ha olvidado pues que idealmente debería evaluarse el paciente dilatado para poder evaluar correctamente la morfología de la de la catarata tenemos las cataratas nucleares que van a ser las que las que con mayor frecuencia se van a relacionar con la edad donde podemos ver pues un proceso de esclerosis nuclear que vamos a ver pues que progresivamente el núcleo va a ir adquiriendo una tonalidad amarillenta y aquí pues vemos también el mismo esquema para hacernos una idea pues de esas cataratas nucleares y tenemos las subcapsulares posteriores que normalmente se van a encontrar pues en el área central de esa cápsula de esa cápsula posterior y se puede ver una presencia pues de unas opacidades que son como granulares o como con forma pues de pequeñas burbujas también podemos ver si pues hay presencia de lente o no entonces podemos ver un paciente que sea pseudofágico que es un paciente al cual se le colocó un lente intraocular como vemos aquí en esta imagen pues intraoperatoria que normalmente pues se va a colocar pues en la en la cápsula posterior que nos va a servir como sostén pues de esa parte del lente o pues podríamos encontrar también un paciente afágico pues que no tenga el cristalino como tal en pacientes con pseudofágica importante pues evaluar cómo está esa cápsula posterior porque a veces se puede opacificar y pues requeriríamos pues una capsulotomía como tal podríamos encontrar una subluxación o una luxación del cristalino normalmente o se produce por causas traumáticas o ya podría ser pues por una causa sistémica como tal aquí vemos una subluxación donde alcanzamos a ver pues parte del borde de ese de ese cristalino pero pues todavía pues digamos que está adherido pues por por algunas fibras pues de la de la sómula como tal en esta subluxación o luxación también podríamos encontrar la facodonesis pues que va a ser ese temblor como tal pues del pues en la subluxación perdón del cristalino con los movimientos pues que haga el paciente del ojo o pues ya podríamos encontrar una luxación pues completa que en ese caso pues veríamos el lente pues desplazado hacia el vitrio o pues en casos más raros como por ejemplo vemos aquí en la imagen pues se podría ver el lente desplazado hacia la cámara anterior ¿qué síndrome que síndrome es importante tener en cuenta en subluxaciones del cristalino no te lo escuché decidir está pues la homocisteinuria y el síndrome de marapan son pues como los que más se asocian con con la subluxación ya pues en la parte del espacio retroalenticular y pues el vitrio anterior podríamos encontrar entonces células pues esta parte digamos la vamos a visualizar mejor pues con iluminación focal y con retroiluminación entonces podríamos encontrar pues células como tal células inflamatorias como vemos pues aquí en la imagen o también podríamos encontrar en el vitrio anterior un signo que se llama el signo de Schaefer que tiene que ver con la presencia de de pigmento pues en la parte del del vitrio anterior y que nos va a hablar pues con mucha probabilidad de un desgarro retiniano viendo este pigmento pues del epitelio pigmentario de la de la retina aquí pues en un videíto entonces vemos ahí como se va viendo el pigmento pues de de diferente color pues en el vitrio anterior pues para evaluar para evaluar esta parte del vitrio anterior pues le pedimos al paciente que mire hacia arriba y hacia abajo para poder evaluar pues como este flujo ya para hablar de la gonioscopia entonces la gonioscopia va a ser un examen que nos va a permitir evaluar pues las estructuras de la cámara de la cámara anterior pues lastimosamente es un examen que muchas veces no se realiza de rutina pues en la valoración oftalmológica pero pues hay que tener en cuenta que con la lámpara de hendibura muchas veces por ese por ese interfaz que se genera entre el aire y la córnea cuando reflejamos pues la luz al ángulo pues no vamos a lograr visualizar las estructuras porque estas estructuras van a reflejar totalmente la luz entonces para evitar pues esa interfaz lo que hacemos es utilizar un gonioscopio que es un lente que vamos a apoyar pues como tal sobre la córnea que nos va a evitar ese interfaz entonces esa gonioscopia pues nos va a permitir pues visualizar en su totalidad esas estructuras del de del ángulo y de la cámara anterior podemos visualizar pues el iris el iris periférico que es este que vemos aquí en la en la que es este que vemos aquí en la imagen podemos visualizar pues la banda del cuerpo ciliar como tal podemos visualizar también pues el espolvón escleral la línea de Schuilbe y como vemos pues en esta imagen pues el asterisco va a corresponder pues a la a la sección óptica como tal pues no nos va a mostrar pues tanto como nos mostraría la gonioscopia van a existir dos tipos en general en general y pues son pues la gonioscopia directa en la cual pues va a haber una visualización directa como su nombre lo indica del ángulo que esta se utiliza más en procedimientos quirúrgicos es porque es importante tener esa visualización y la indirecta que es la que se utiliza más en el consultorio en la cual pues digamos que se va a visualizar el ángulo a través de de un espejo y que nos va a dar una imagen que pues va a estar invertida debido a que estamos utilizando un espejo existen diferentes gonioscopios entonces pues hay unos que se conocen como guelman tipo 1 de tres lentes que es el que vemos en pantalla que estos van a requerir pues un fluido viscoso para poder posicionarlo el lente pues toda su superficie en la en la córnea o existen los gonioscopios de cuatro espejos que nos van a permitir visualizar pues los cuatro cuadrantes los cuatro cuadrantes del ángulo y pues que no y pues en ese caso pues no nos va a tocar rotar el gonioscopio como si deberíamos de hacer con el lente de tres espejos existen digamos varios sistemas para clasificar los hallazgos de la gonioscopia uno de los más utilizados pues va a ser el de el de Schaefer que es este que vemos acá donde se va a describir el ángulo que se forma entre la malla trabecular y el iris y en esta clasificación de Schaefer vamos a hablar entonces de que el ángulo está abierto cuando el ángulo que se forma entre estas dos estructuras está entre 20 y 45 grados entonces hablamos de un grado 2 3 y 4 para un ángulo que se encuentra abierto y pues un grado 1 para un ángulo que probablemente se cierre se cierre pues con mucha probabilidad o un grado 0 un ángulo que se encuentra totalmente totalmente cerrado aquí vemos pues como la representación entonces de esa clasificación de Schaefer lo primero que tenemos que hacer es pues acomodar el paciente en la posición habitual de la lámpara de hendidura pedirle al paciente pues que mire hacia el frente debemos utilizar si vamos a usar el lente de 3 espejos un gel de metil celulosa que nos va a permitir pues rotar el gonioscopio en el ojo del paciente en el caso del lente de 4 espejos pues no va a ser necesario utilizar este gel y pues tampoco es necesario hacer esa rotación entonces como vemos en la imagen le pedimos al paciente que mire hacia arriba entonces el paciente mira hacia arriba nosotros pues le vamos abriendo pues los párpados con el índice y con el pulgar localizamos pues y ubicamos ya el gonioscopio que sería fijar pues con la mano si se va a evaluar el ojo derecho deberíamos de fijarlo con la mano derecha y si se va a evaluar el ojo izquierdo con la mano izquierda y pues ya nos vamos a servir del joystick de la lámpara de hendidura para empezar a evaluar pues esa parte de la de la estructura debería de dirigirse pues un haz de luz que sea tenue a un espejo del gonioscopio que es el espejo semilunar y lo vamos rotando pues en sentido del del reloj y como les decía pues vamos a ver una imagen inversa del del ángulo este video pues que por cuestiones de de tiempo pues no lo vamos a a visualizar pero pues que simplemente pues nos muestra lo que yo les estaba explicando que hay que localizar al paciente en la lámpara de hendidura adecuadamente le ponen la metil celulosa se le pide que mire hacia arriba se coloca el gonioscopio y pues en el caso como les decía pues de que se usa un gonioscopio de cuatro espejos pues simplemente no es necesario utilizar esa 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 metil celulosa y pues vamos girando el gonioscopio y pues y pues poniendo obviamente los hallazgos que vayamos a encontrar ya en la parte de la bueno ese no es el gonio que tenemos disponible normalmente tenemos el otro tipo de gonio que tiene como un palito y es muy importante que Juan a él no lo dijo es no ejercer indentación porque cuando intentamos abrir un ángulo sin o sea sin que verdaderamente esté abierto y el otro fenómeno que toca ver es intentando si en la gonioscopia abre o o sea se desocluye ese ángulo entonces es muy importante eso pero pues la gonioscopia no es un procedimiento que realicemos siempre y se debe realizar sí sí siempre sí cuando veamos una cámara estrecha dale vale doctora gracias ya en la parte de la tonometría pues el rango que nosotros conocemos de la de la pío clásicamente pues lo han descrito como de 10 a 21 milímetros de mercurio con una variación una desviación estándar que puede ser de 3 milímetros de mercurio pero pues esto digamos que lo han sacado pues de de diversos de unos estudios pues que han realizado pero en otros estudios han visto que hasta un 50% de los pacientes incluso pueden presentar glaucoma sin tener pues estos valores de de pío pues sin tener una presión intraocular elevada esta presión intraocular pues se puede afectar por múltiples factores entonces pues primero cualquier factor pues que nos vaya que nos vaya a aumentar que nos vaya a aumentar pues la la presión venosa de pie escleral pues nos va a generar un aumento de la de la pío entonces un paciente que se esté inclinando hacia adelante un paciente que esté aguantando la respiración pacientes que hagan maniobras de al salvo incluso pacientes pues con una corbata o un collar pues que esté muy apretado nos podría afectar la medición de la de la presión intraocular ejercer presión sobre el ojo bien que lo haga el paciente por ejemplo con un blefarospasmo cuando está cerrando el ojo por ejemplo en un niño que esté llorando o la misma presión que le ejerce el examinador como tal algunas alteraciones hormonales como por ejemplo el hipotiroidismo o la enfermedad tiroidea nos pueden afectar esto algunos factores también biométricos como por ejemplo el grosor corneal nos pueden afectar la lectura de la de la presión intraocular ya que pues si hay un grosor corneal aumentado pues la presión intraocular medida va a ser mayor podemos encontrar varios tipos de tonómetros algunos que son de contacto otros que no son de contacto los más utilizados van a ser los de aplanamiento entonces aquí en esta imagen por ejemplo estamos viendo el tonómetro de Goldman y estos tonómetros de aplanamiento pues van a regirse bajo un principio que se llama el principio de Inverflick en el cual pues la presión que ejerce una esfera la presión pues que se ejerce en una esfera de paredes delgadas como sería pues en este caso la cornea del ojo va a ser igual a la fuerza necesaria para aplanar esa superficie dividida por la superficie de aplanamiento entonces este tonómetro de Goldman pues va a tener digamos varias partes va a tener unos prismas que van a convertir pues un área circular en unos semicírculos va a tener una varilla pues que va a unir el prisma a una a una carcasa en la cual pues vamos a encontrar pues como esta rueda o este mando que nos va a permitir ajustar pues la fuerza que queremos ejercer o la presión la fuerza que queremos ejercer para aplanar la córnea y de esta forma medir pues la la presión entonces pues lo primero que pues ya comenzó el procedimiento como tal pues lo primero que debemos de hacer es aplicarle al paciente fluoreceína ha existido discusión entre si se usa la fluoreceína o no para tomar la presión intraocular y esto ha ocurrido más en países pues en en vía de desarrollo por el costo pues que tiene la misma fluoreceína y en múltiples estudios pues han encontrado que con el uso digamos el no usar la fluoreceína pues infravalora infravalora la presión intraocular aunque hay otros estudios que dicen pues que dicen que en realidad no existe una diferencia significativa pero idealmente al menos nosotros que estamos iniciando deberíamos siempre evaluar pues la presión intraocular con la fluoreceína hay que pedirle al paciente pues que se seque como el exceso de lágrimas porque esto nos puede generar también una alteración en la parte de la medición y entonces pues lo que vamos a buscar nosotros que los bordes internos de esos semicírculos pues se toquen y en este caso como vemos por ejemplo acá pues vamos a encontrar una medición que está que está adecuada si vemos que el círculo de arriba el semicírculo de arriba está más grande que el de abajo pues quiere decir que la esa punta pues del tonómetro se encuentra muy abajo y debería de subirla si vemos que el semicírculo de arriba está más bajito y el de abajo más grande quiere decir que está muy alto y debería de bajar la punta del tonómetro en este caso en el que no se han tocado los semicírculos probablemente la presión del paciente está digamos más alta de lo que de lo que tenemos en ese momento y si ya se y si ya se pasaron los semicírculos quiere decir que probablemente pues nos pasamos en esa forma de la presión aquí como vemos si vemos pues estos semicírculos se encuentran más gruesos y va a ser por el exceso de fluorescina que nos puede generar pues una alteración ahí en la parte de la medición entonces se le pide al paciente que mire hacia el frente acerco el tonómetro por la parte de afuera una vez esté cerca pues me voy a acercar con el joystick debería iluminarse pues a un ángulo de 60 grados y lo que les decía se debe tocar el borde interno de los semicírculos y ya para finalizar pues la presentación pues vamos a hablar un poco de lo del segmento posterior entonces pues normalmente las estructuras que deberíamos de ver nosotros en el fondo de ojo pues nos van a incluir pues el nervio óptico la retina el epitelio pigmentario la coroides y la esclero ya cuando hablamos del polo posterior que es esta imagen que vemos acá pues vamos a hablar como tal de la papila o el disco óptico y de la macula entonces siempre tener en cuenta que para dilatar que para evaluar mejor al paciente en el segmento posterior pues deberíamos de dilatar al paciente vamos a tener tres alternativas para poder visualizar el fondo de ojo del paciente uno que es el oftalmoscopio directo que en realidad pues en la práctica de oftalmología no se usa tanto para la fundoscopia o la otra que es el oftalmoscopio indirecto que puede ser con el oftalmoscopio indirecto binocular o la biomicroscopía entonces pues el oftalmoscopio indirecto pues va a tener varias partes va a tener pues un casco que es este que vemos acá que lo podemos ajustar pues a la a la cabeza para que el oftalmoscopio no se mueva va a tener un sistema de iluminación y pues un sistema de visualización donde le ajustamos la la distancia interpupilar nos va a permitir una una visión estereoscópica de ese fondo de ojo y nos da más o menos una visión de unos 40 o unos 50 grados eh pueden ir desde 14 a 30 dioptrías pero los más utilizados van a ser los de 20 y 28 dioptrías y como vamos a ver más adelante a veces se puede utilizar una técnica que se conoce como la indentación en la cual pues vamos a usar pues unos depresores esclerales para poder visualizar las estructuras más periféricas como por ejemplo es la la hora cerrata entonces eh lo primero que tenemos que hacer digamos es nosotros ver eh como nos está funcionando ese sistema de iluminación entonces deberíamos de mirar una pared y que el círculo que vemos de la luz se encuentre más o menos pues en la mitad superior eh cuando miremos hacia la pared después nos vamos a dirigir hacia el paciente vamos a buscar el reflejo rojo del paciente lo que se describe es que el paciente debería estar en decubito supino pero pues en la práctica ve que muchas veces pues se hace con el paciente eh sentado pero pues refieren que es mucho más más sencillo realizarlo con el paciente en decubito supino entonces buscamos ese reflejo ese reflejo rojo eh vamos evaluando las estructuras pues que siempre vamos a iniciar pues evaluando la papila y la mácula eh podemos podemos ayudarnos pues de la mano con la cual no estamos sosteniendo el lente para apoyarnos en el paciente y que así pues nos dé una mayor estabilidad normalmente se dice pues que la que la distancia de trabajo debería ser de unos 40 a unos 50 centímetros pero pues esto digamos que es variable y una vez se tiene que acercar o alejar pues el el lente de 20 dioptrías pues para para poder visualizar bien las estructuras se le puede pedir al paciente que mira en diferentes direcciones o pues ya el examinador como tal pues que esto es lo que nos recomendaba pues al menos eh la literatura pues que revise pues uno podría también moverse pues en los diferentes eh meridianos y pues ir anotando pues las eh los hallazgos porque a veces cuando el paciente pues nos mira en las diferentes direcciones nos pueden pasar cosas eh este pues nos va a dar una imagen invertida y pues de ahí pues un nombre de indirecto aquí como les decía pues entonces están los los instrumentos que podemos utilizar pues para hacer la 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 indentación pues este que se llama pues un depresor escleral de timbo que este pues lo colocamos en el dedo y nos permite pues manipularlo con mayor facilidad este que es pues que es como más o menos como si fuera un lápiz o pues ya un aplicador como tal debería de ponerse pues anestesia local antes de de utilizar cualquiera de estos ya la otra alternativa que tenemos es realizar una 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 fundoscopia como tal en la lámpara de hendidura que puede ser pues con un lente condensador como vemos en la imagen eh que no va a tener pues contacto con el ojo o podríamos usar el el lente pues un lente que si tenga contacto con el ojo como es el como es el lente de tres espejos de Goldman que pues fue el que usamos para la para la para la para la conoscopia entonces los lentes más utilizados en este caso van a ser los de 98 y 78 dioptrías debemos ubicar pues al paciente en la lámpara de hendidura y pues al igual que en el octalmoscopio indirecto pues vamos a empezar a evaluar pues toda toda esa parte del fondo de ojo del paciente debería de ser un haz pues menor menor a 10 milímetros para que nos permita tener una claridad pues en cuanto a lo que estamos viendo pues de la de las estructuras y esto digamos pues esta grafiquita nos muestra más o menos lo que uno podría ver con un oftalmoscopio directo versus un indirecto y esta es la razón por la que pues digamos que hoy en día al menos en la parte de la oftalmología pues no no se usa tanto el oftalmoscopio indirecto para esta parte si para otros exámenes como por ejemplo evaluar pues el el reflejo rojo como veíamos anteriormente entonces pues con el oftalmoscopio indirecto podríamos ver incluso hasta la hora cerrata haciendo indentación mientras que vemos que con el oftalmoscopio con el oftalmoscopio directo pues prácticamente solo se va a ver el polo posterior que es la que es la mácula y y la papila pero pues sin poder ver pues otras estructuras más periféricas ya los hallazgos los podemos los podemos reportar pues en estas plantillas aquí podríamos digamos dibujar pues lo que uno encontró de acuerdo a los meridianos o incluso pues aquí ya graficar pues los hallazgos que encontramos en la parte de la papila entonces pues este es como un cuadro que resume más o menos lo que nosotros deberíamos de evaluar en el fondo de ojo deberíamos de evaluar pues en la parte del disco óptico la relación que existe entre la papila y la excavación la forma del disco la profundidad si se puede visualizar o no la lámina cribosa cómo está cómo está el anillo pues neurorretinal su forma si tiene palidez si los bordes están demarcados evaluar pues las zonas las zonas aledañas cómo están los vasos el calibre si hay hemorragias o exudados o hay nueva vascularización en la retina evaluar pues cómo están cómo están los vasos el calibre de los vasos si hay cruces arteriovenosos también si hay neovascularización si vemos hemorragias si vemos también fluidos exudados si vemos de pronto alguna zona de desprendimiento evaluar ya en la parte como tal pues de la coloración si existe algún área de 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 palidez o áreas pues que se encuentran digamos más oscuras si existe de pronto alguna lesión en la mácula evaluar si está el reflejo si está presente el reflejo fobial que este reflejo pues digamos que va a desaparecer es un cambio normal en pacientes ya con con edad más avanzada el color de la mácula si vemos opacidad si vemos lesiones y en el vitrio si vemos un vitrio digamos claro y uniforme o si vemos pues otros hallazgos en el en el vitrio entonces pues pues este disco óptico la papila pues debería de tener de tener esta morfología pues que es que es ovalada y debería de tener un color rosado es un anillo neurorretinal que sería este definido en algunos fondos de ojo podemos encontrar fibras nerviosas mielinizadas como son estas blanquitas que vemos acá hasta en un 10% pues de los de los pacientes que pueden ser digamos hallazgos pues normales pero pues se podrían describir al examen físico también podríamos encontrar pues lesiones como tal pues en la en el disco óptico estos por ejemplo de acá se llaman cuerpos dialinos que son pues unas calificaciones de esfingomielina que son las que están señalando aquí las flechitas en la parte de la excavación pues debemos distinguirse de una excavación fisiológica o patológica entonces pues digamos que en algunos textos describen que la que la excavación normal debería ir más o menos hasta un 0.3 o ser un 30% del diámetro pues de de la papila del disco óptico como tal pero incluso algunos otros textos nos hablan de un 30 o un 50% siendo esto fisiológico o incluso hablan de que en algunos pacientes pues ya por una variación anatómica podríamos encontrar una una excavación que sea hasta un 70% y que sea fisiológica entonces los pacientes los pacientes Melisa ¿cómo se llama esa excavación fisiológica que es del 70%? ¿Melisa? Sí, sí, yo eh no sé ¿Andrea? ¿Andrea? Sí, profe ¿cómo se llama la excavación fisiológica que es del 70%? Es el diámetro sería el diámetro total del disco óptico ¿Estefanía? No, profe no sé ¿Ronzalo? Macrodisco Gracias a Dios alguien le salva las papas a ustedes digamos y pues digamos ¿Tengo una pregunta? Sí Sí ¿Cuándo él habló de esos cuerpos y alinos ¿esas son las mismas drusas del nervio óptico? Sí, son drusas del nervio óptico Ah, listo gracias Y pues importante también tener en cuenta pues digamos cuando uno encuentra estas excavaciones así pues aumentadas de tamaño hay que estudiarlas tener en cuenta que si encontramos una simetría entre ambos discos pues del paciente de 0.2 pues probablemente no estemos ante una excavación fisiológica porque esto ocurre pues en menos de un 1% de los pacientes que tengan esta diferencia ya en la parte de la mácula y la fobia pues van a tener digamos un diámetro de 18 grados la mácula y la fobia va a tener un diámetro de 5 grados como dijimos pues deberíamos de evaluar pues el color de la mácula si existe o no reflejo fobial que digamos que lo reportan pues como una imagen invertida de esa luz que se le está proyectando pues como tal a la fobia evaluar si hay presencia o no de drusen que son estos nódulos que vemos acá de mucoproteínas y de mucopolisacarios que muchas veces se pueden relacionar con degeneración macular asociada a la edad aunque a veces se puede encontrar pues en edades tempranas evaluar en la parte de los vasos retinianos entonces cómo está el calibre de los vasos describen que hasta en el 80% de los pacientes podrían verse las pulsaciones venosas cuando uno está haciendo un fondo de ojo y normalmente las arterias que son estas que vemos aquí como un poquito más naranjas nos van a reflejar nos van a reflejar pues la la parte pues digamos la luz que se le está que se está dirigiendo pues hacia ellas pero cuando empezamos a ver pues procesos como tal de arterioesclerosis y se va disminuyendo el lumen de esas de esas arterias entonces vemos como ese reflejo luminoso pues que nos generan las arterias va aumentando entonces aquí podemos encontrar pues en estos pacientes arterias en hilo de cobre que serían pues como los hallazgos iniciales pero podemos ver ya en digamos en pacientes en los que en los que ya pues aumente o sea se disminuye muchísimo más pues el lumen de estas arterias encontrar pues hilos hilos de plata que son los que vemos en esta imagen normalmente ¿sí? ¿esos son los mismos vasos fantasmas? No No Perdón Estefania explíquele a Diana porque no son los mismos Los vasos fantasmas son corneales y por lo general pues se pueden ver si no me estoy equivocando en glaucoma Pero yo lo había leído cuando verán neuropatías ópticas isquémicas Bueno ahorita ya vamos dos horas de revisión vamos a terminar esto y después verificamos el resto de cosas me van a notar que queda pendiente que todavía no terminamos Pues también evaluar entonces cómo están los cruces arteriovenosos normalmente pues las venas pues van a pasar por debajo de las arterias pero a veces se puede evidenciar una compresión y vemos entonces cómo se va a disminuir pues el grosor de las vénulas cuando se dan estos cruces que esto puede ser muy sugestivo pues de una de una retinopatía hipertensiva evaluar pues la coloración del fondo de ojo entonces podemos encontrar unos discos que unos fondos perdón que los describían como como albinoides o pues rubios que son estos pues digamos en los que se pueden ver o totalmente blancos o pues más pues más claros y se ven pues con este detalle pues los vasos los fondos los fondos de los pacientes miópicos pues no se alcanza a distribuir bien la melanina y podemos ver digamos pues como esta distribución o este patrón en en mosaico podemos ver las venas vorticosas que por lo general van a ser cuatro y que nos van a ayudar pues a distinguir si se está si el ojo pues a distinguir pues el ecuador del ojo como tal también podemos encontrar pues entonces brusas como habíamos dicho y ya por último pues en la parte en la parte del del humor vitrio pues podemos ver si hay un desprendimiento como tal pues del del vitrio posterior podemos encontrar también ya los isasteroidea que son estas esferas blancas que vemos acá que se pueden relacionar pues como sabemos en pacientes con dilipidemia entonces ya pues para concluir pues la revisión pues importante decir que entonces realizar un examen oftalmológico de manera sistemática pues nos va a prevenir pues la omisión de los detalles fundamentales pues saber que dominar estas técnicas pues requiere una práctica constante y pues que es esencial conocer pues los hallazgos normales para poder identificar pues precisamente las las anormalidades esta es la bibliografía que utilicé y eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta alguna duda o pregunto ya pueden parar la grabación con David no pues realmente agradecerle me parece una presentación súper compleja que ojalá nosotros hubiéramos podido haber tenido el semestre pasado pues porque le habría a uno mucho los ojos pues esta fue la idea mía de que me sigue grabando que sigue grabando a ver espérate sí ok Ok.